Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un compuesto carbonílico? Vamos recordando algunas cosas conceptuales. El grupo funcional carbonilo corresponde a la agrupación carbono-oxígeno con doble enlace. Esa es la agrupación funcional carbonilo. Ahora, nótese lo siguiente. En el caso del oxígeno tenemos ahí que le sobran dos pares electrónicos. O sea, estamos hablando que dicho átomo corresponde a un oxígeno con hibridación sp2 y por lo tanto de tipo trigonal plano. De igual manera, el carbono. El carbono también es un híbrido sp2 con geometría trigonal plana. La distribución de carga claramente no es la misma porque, como este grupo tiene una resonancia interna, generando una forma, por supuesto, mucho más inestable, tenemos que el oxígeno va a quedar negativo y el carbono queda positivo. Fruto de esta resonancia. Carga menos, carga más. Entonces, piensen un segundo. ¿Cuál es el nucleófilo y cuál es el electrófilo? Bueno, es evidente que el átomo nucleofílico es el oxígeno y el átomo electrofílico es el carbono. ¿Por qué? Porque el carbono es deficiente en electrones, mientras que el oxígeno es rico en electrones. Entonces, de esta manera ya entendemos que es un grupo fuertemente polarizado y que puede experimentar ya sea el ataque de nucleófilos o el conectarse a electrófilos. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que las especies externas que pueden reaccionar son un nucleófilo que ataque al carbono carbonílico o un electrófilo que sea capturado por el oxígeno nucleofílico. Es muy importante tener claro esto, esta particularidad del grupo carbonilo, el cual, si ahora tuviéramos que clasificarlo dentro de los cánones de reactividad, bueno, ¿qué es lo que es? ¿Es un nucleófilo o un electrófilo per se? O sea, ¿cuál es su comportamiento primordial y más trascendental? Sin duda alguna, su comportamiento como electrófilo, o sea, su reactividad, en otras palabras, su reactividad centrada en el átomo de carbono. Esta es la parte clave de la molécula, el átomo de carbono. O sea, si hay un átomo que es importante y trascendental para comprender todo lo que vamos a ver hoy día de química de carbonilos, es el átomo de carbono, ¿ok? Así que ténganlo en consideración. Bien, ¿qué grupos funcionales derivados de carbonilo conocen ustedes? O al menos deberían conocer. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de los grupos más importantes. Entonces, grupos funcionales derivados de carbonilo. Para todos ustedes va a ser fácil recordar, uno, los aldeídos. El grupo funcional aldeído es un grupo carbonilo de tipo terminal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque termina en un hidrógeno. Esto quiere decir que no hay otro grupo después del protón a la derecha. Y mucho cuidado, porque el protón que ustedes ven ahí es un protón de tipo no ácido. Es común que las pruebas se confundan y piensen que dicho protón es un protón de tipo ácido que puede ser abstraído por una base fuerte. No, no es así. Mucho cuidado. Es un protón no ácido. El aldeído es muy importante porque está presente en los carbohidratos. Al igual que el grupo funcional cetona. El grupo funcional cetona es cuando el carbono carbonílico está conectado a R1 y R2 distintos de hidrógeno. O sea, R1 y R2, que es lo que tienen que ser carbonos. Eso es una cetona. ¿Qué cetona conocen ustedes? ¿Cuál es la más conocida? La famosa acetona. ¿Qué sería CH3, CO, CH3? ¿Y qué aldeído conocen ustedes? ¿Algún aldeído famoso? Bueno, ejemplo, metanal. Para que tengamos un ejemplo en ambos casos, ahí arriba estoy creando un ejemplo. El metanal es un aldeído clásico. Y repito, tanto aldeídos como cetonas forman parte de los carbohidratos. Entonces, si hay una relevancia desde el punto de vista de las biomoléculas, es que ambos son parte de los carbohidratos. Los cuales vamos a ver en toda la materia que corresponde al tercer bloque. Recuerden que en la materia de biomoléculas ya no nos vamos a estar deteniendo en cuestiones conceptuales de reactividad, sino que vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento. Por eso es tan importante una apropiada comprensión de todos estos contenidos para que luego puedan comprender cómo son y cómo funcionan, cuál es la reactividad de las biomoléculas de los organismos vivos. Tercero, otro grupo funcional carbonílico de relevancia es el ácido carboxílico. Y esto ustedes lo conocen. El ácido carboxílico es cualquier derivado de carbonilo conectado a un hidroxilo. Y ahí sí que tenemos que dicho protón es 100% un protón ácido. Y cuando digo ácido me refiero a que en promedio el pKa tiene un valor de 5, o sea, son ácidos débiles. No olvidar que estos compuestos lo que hacen en medio acoso es liberar un protón con una constante de acidez Ka. Lo que ocurre acá es que el agua puede captar el protón y por lo tanto se forma un anión. Esa es la explicación por la cual este grupo es ácido dado que se forma un anión en el oxígeno que puede estabilizarse por resonancia. Y aquí no voy a detenerme tampoco en mucho detalle porque hemos visto estos ejemplos resonantes en la materia pasada. Por eso que el ácido carboxílico es ácido y se está formando por supuesto un hidronio H3O+. El ácido carboxílico es un grupo trascendental por cuanto se haya en muchos aminoácidos. O sea, un aminoácido por definición tiene un grupo funcional amino y un grupo funcional ácido. Ustedes saben que los aminoácidos reciben el nombre aminoácido precisamente porque tienen un grupo amino y un grupo ácido. ¿Cuál es la estructura de un aminoácido? Entonces, ejemplo, todos los aminoácidos. Ahora, ¿cuántos aminoácidos son esenciales para la formación de proteínas? Veinte. Con veinte aminoácidos podemos formar todas las proteínas necesarias para la vida. Y la estructura de los aminoácidos es la siguiente. Un grupo o un átomo conectado a un grupo funcional ácido a un grupo funcional amino a un protón y a una cadena R. Entonces, ahí claramente vemos de que hay un grupo ácido carboxílico un grupo amino aminoácido o amina da igual como lo nombren tiene dos funciones entonces tiene una función de tipo electrofílica y una función nucleofílica o sea, los aminoácidos se caracterizan por ser bifuncionales. Ahora, el hecho de que tengan dentro de la misma estructura un grupo nucleofílico y un grupo electrofílico les confiere capacidad de concatenación eso significa que podemos conectarlos consigo mismo o con otros aminoácidos distintos de manera casi ilimitada podemos irlos encadenando formando cadenas nótese cadenas no conmutativas nos da lo mismo el orden en que uno conecte para dar origen a las proteínas ya vamos a hablar más en detalle de los aminoácidos cuando veamos biomoléculas cuarto grupo de relevancia aparte de los ácidos carboxílicos los ésteres que es un éster no se vayan a confundir con éter no es lo mismo el éster es cualquier grupo donde el protón cualquier grupo derivado de ácido donde el protón ha sido reemplazado por carbono o sea en este caso R2 es distinto de hidrógeno porque si R2 fuera hidrógeno si R2 fuera hidrógeno lo que tendríamos acá sería 1H o sea esta molécula sería un un ácido carboxílico y no lo es ya así que el éster tiene R2 distinto a hidrógeno y hay una particularidad algunas veces el éster puede estar ciclado ejemplo cuando un éster está ciclado tendríamos lo siguiente una estructura que se enlaza consigo misma para formar un ciclo y vemos que el éster en este caso forma parte de dicho ciclo y a esos ésteres ciclados se les llama lactona que correspondería entonces a un éster cíclico una lactona tenemos más grupos derivados de ácido carboxílico si hay muchos más voy a nombrar uno más que me interesa porque es relevante número 5 muy relevante para la comprensión de biomoléculas la amida mucho cuidado no confundir con amina amida ok entre paréntesis esto es distinto a decir amina no es lo mismo acabamos de ver que la amina es un nitrógeno conectado a protón o carbono una amida es un nitrógeno conectado a un grupo carbonilo o sea es lo siguiente ahí tenemos el grupo carbonilo conectado a un nitrógeno eso sería ya una amida y qué particularidad tienen las amidas que el par electrónico que tiene el nitrógeno puede establecer resonancia con el grupo carbonilo fruto de dicha resonancia vamos a tener que se forma un enlace doble hacia el nitrógeno y el carbono el oxígeno queda negativo el nitrógeno queda obviamente positivo qué podemos decir de esta resonancia podemos decir que el enlace carbono-nitrógeno en una amida es un enlace fuerte porque tiene naturaleza de carácter doble entonces dicho enlace es un enlace fuerte porque repito debido a la resonancia ha tomado carácter de doble obviamente ustedes entienden que no es que sea doble esto es una forma mesomérica ambas estructuras representan la realidad al mismo tiempo pero lo que está ocurriendo ahí es que el enlace se fortalece el enlace se ha fortalecido porque es como si fuera doble ahora porque es tan importante este asunto del enlace de una amida el enlace resonante porque es precisamente a través de uniones de tipo amida que se conectan los aminoácidos entonces es trascendental la comprensión de los grupos carbonilos y en particular de la amida para entender cómo es que se conectan los aminoácidos los aminoácidos se conectan entre sí mediante la asistencia de enzimas por enlaces de tipo amida ya dicho enlace amida se le llama también a nivel biológico enlace peptídico o sea ejemplifiquemos inmediatamente qué pasa si ustedes tienen los siguientes dos aminoácidos grupo funcional ácido grupo funcional NH2 este aminoácido es la glicina código de tres letras GLI o sea en este caso particular ya en el carbono alfa el grupo R es un protón este grupo funcional ácido se va a conectar por ejemplo a otro aminoácido que es un aminoácido como alanina entonces vamos a dibujar acá desarrollado el grupo aminoácido ahora la alanina cuál es la diferencia la alanina tiene como grupo R un grupo metil esa es la diferencia conectado en el carbono alfa cuál es el carbono alfa el carbono alfa es el carbono adyacente al grupo carbonílico el carbonilo es el grupo uno en prioridad y por lo tanto después tenemos la posición alfa y por lo tanto el carbono de abajo sería la posición beta y así si es que la cadena sigue lo tendríamos que seguir numerando con letras griegas para la cadena hidrocarbonada la posición alfa la posición alfa o el carbono alfa en un aminoácido es trascendental porque dicho carbono se caracteriza no solamente porque tiene conectado el grupo amino y el grupo ácido o sea el grupo nucleofílico y el grupo electrofílico sino porque los carbonos alfa a excepción de glicina son todos quirales ok le marco un asterisco recuerden que esa es la forma de señalar de manera sencilla y básica que dicho carbono es quiral puede tener configuración R o S en el caso de los aminoácidos sorprendentemente solo los aminoácidos de la serie L que vamos a ver prontamente y que son los aminoácidos que tienen una única y exclusiva configuración una configuración de tipo de tipo S ok una configuración de tipo S quiralmente hablando son los que forman las proteínas pero como y la otra mitad los R no sino que hay una asimetría en la naturaleza en cuanto a que de manera única y exclusiva todas las proteínas están formadas solo por aminoácidos de tipo S de configuración absoluta S lo que corresponde a los aminoácidos de la serie L ahora ¿cómo es eso? bueno es algo que no podemos explicar dentro de los cánones de simplemente la teoría química ya de la vida es un tema muy profundo muy interesante el hecho de que única y exclusivamente ya las proteínas estén formadas por aminoácidos de configuración S y no de configuración R ahora los aminoácidos R ¿acaso no existen? claro que existen pero no forman parte de los organismos vivos de las proteínas de organismos vivos si ustedes consumieran en la dieta aminoácidos de tipo R no les sería de provecho porque no los podrían utilizar metabólicamente hay una asimetría muy interesante que da para la especulación filosófica bueno si ahora volvemos acá a la reacción ¿qué es lo que ocurre entre un ácido carboxílico y una amina? si no tuviéramos enzimas no pasaría nada porque ocurriría la reacción ácido-base o sea sin enzimas nótese lo que vamos a notar acá sin enzimas lo que ocurriría es la reacción ácido-base ¿qué significa eso? que el grupo amino ya va a captar un protón así de simple la reacción ácido-base ¿por qué? porque tengo ¿no es cierto? un grupo amino y un grupo ácido entonces sin enzima lo único que ocurriría sería una reacción de tipo ácido-base bueno notemos aquí al lado cuál sería el producto de dicha reacción sería NH2 carbono alfa más NH3 más no hay mucho aporte en este sentido por cuanto lo único que ocurre es una reacción que genera iones especies iónicas nada más y hay todo un asunto que tiene que ver con la autoionización de los aminoácidos lo que se llama la generación de subteriones lo cual vamos a ver en el tercer tópico sin embargo si tenemos enzimas entonces voy a colocar aquí otra flecha con enzimas si vamos a tener formación de un enlace amida entonces si ustedes ocupan una enzima que es lo que hacen las células ¿no es cierto? las enzimas lo que hacen es eliminar el OH eliminar un protón formando agua y conectan de esa manera el carbonilo al nitrógeno entonces voy a dibujar la glicina en color oscuro para que veamos cómo se va a formar el enlace carbonilo NH2 protón y ahora observen color rojo nitrógeno lo hago con otro color protón y el resto carbono alfa metil ácido este se llama dipéptido es un dipéptido de tipo gliala porque estamos conectando de izquierda a derecha primero la glicina posteriormente la alanina gliala primero la glicina después la alanina ¿qué se está formando? se está formando funcionalmente una amida observen bien aquí estamos formando una amida y a esa amida en particular a la conexión que yo marqué ahí en color rojo que sería la unión del nitrógeno con el carbono carbonílico a dicha unión se le llama enlace peptídico trascendental para entender la comprensión perdón para tener la comprensión de la formación de las proteínas y de los péptidos enlace peptídico ahora acabo de decir que este dipéptido se llama gliala si ustedes conectan al revés no da lo mismo ok entonces supongamos que alguien conecta al revés dibujémoslo aquí abajo ¿qué pasa si ahora de nuevo con asistencia de enzimas porque esto no va a ocurrir así solito de manera espontánea por azar y casualidad esta cosa no se va a conectar tiene que haber una enzima biológica catalizando esta unión ¿qué pasa si ahora invertimos la unión? observen si lo damos vuelta quedaría de la siguiente forma NH2 carbono alfa metil carbonilo ahora enlace peptídico hacia el nitrógeno ¿hacia el nitrógeno de quién? de la glicina entonces vamos a tener CH2 y ácido carboxil este dipéptido se llamaría dipéptido alagli a mí me gusta el código de tres letras el código de una letra después después ustedes se lo pueden aprender con el uso y sí respecto a la pregunta ¿qué pasa con el hidróxilo? el hidróxilo con el protón forman agua o sea todas estas enzimas lo que hacen es retirar agua por así decirlo y por lo tanto tenemos como subproducto de reacción la formación de una molécula de agua ya en ambos casos aquí estamos perdiendo agua es una reacción de deshidratación muy bien buena observación se me había olvidado colocar el grupo hidróxilo así que gracias volviendo al dipéptido tenemos que este dipéptido se llama alagli y es distinto alagli ala ok así que mucho cuidado este de acá con este de acá son distintos no son iguales porque estructuralmente si ustedes se fijan en el primero tengo tomen como referencia el carbonilo del enlace peptídico por favor porque aquí también se está formando un enlace peptídico ahí claramente ustedes ven ahí hay un grupo carbonilo igual que en el primero pero por favor pongan atención la única manera que se den cuenta es que se detengan por un segundo y piensen piensen un segundo aquí está el grupo carbonilo y a la izquierda que es lo que hay un carbono quiral ya entonces yo lo voy a marcar tengo un carbono quiral que es el carbono que tiene el metil y el amino ahora compárenlo con el primero aquí está el carbonilo y a la izquierda o sea el carbono alfa que tiene un CH2 amino es distinto a lo que estamos viendo acá ustedes dirán pero sí pero son los mismos aminoácidos pero la estructura resultante no es la misma son estructuras químicas diferentes en otras palabras acabamos de formar dos isómeros igual fórmula pero distinta estructura química este tiene a la izquierda del carbonilo repito un carbono quiral el ALAGLI tiene un carbono quiral a la izquierda del carbonilo mientras que el primero a la izquierda del carbonilo tiene un carbono aquiral eso es distinto químicamente hablando son moléculas diferentes estructuras químicas distintas y por lo tanto muy relevante para la comprensión de los péptidos la unión peptídica no es conmutativa y lo voy a escribir porque eso es verdaderamente importante entonces espacio la unión peptídica cuando digo unión peptídica me refiero a la formación del enlace peptídico no es conmutativa y aquí estamos ya respondiendo una pregunta acerca de la formación misma de las proteínas puede ocurrir la formación de una proteína por azar esa es la pregunta que estamos respondiendo ya de manera implícita repito puede ocurrir la formación de una proteína por azar por casualidad a través del tiempo dejando que los componentes se mezclen solos la respuesta es no bueno ya vimos que era necesario que una enzima genere el enlace peptídico si no hay enzima no hay formación de un enlace peptídico segundo si dejáramos que el proceso ocurriese al azar ¿qué pasaría? tendríamos la mezcla de ala-gli con gli-ala y son cosas distintas entonces si yo quiero formar una única proteína con una configuración molecular específica el proceso no puede ocurrir al azar a ver ustedes que son biólogos bueno sé que no hay mucha interacción debido a las limitaciones digitales que tenemos que en realidad para mí personalmente esto más nos limita que nos permite tener un diálogo fluido desde el punto de vista celular ¿dónde ocurre la síntesis de un péptido o de una proteína? inmediatamente yo sé que están pensando en el ribosoma ¿qué es el ribosoma? es una maquinaria enzimática es una estructura cuaternaria proteica formada por dos subunidades dentro de la cual es catalizada la síntesis de los aminoácidos o sea la síntesis de un aminoácido no ocurre en el citoplasma de la célula mezclándose los aminoácidos al azar y dando origen a las proteínas no ocurre dentro de esta tremenda y compleja fábrica como lo es el ribosoma y ahí se forman los péptidos las proteínas de manera enzimática dirigida y catalizada entonces repito por favor no se vayan a confundir cuando profundicemos más en esto ya que viene muy pronto esta materia la unión peptídica no es conmutativa por ningún motivo sino que es ordenada y secuencial catalizada por el ribosoma bien estos son los grupos funcionales más relevantes lo único que me restaría por mencionarles es que las amidas también se pueden ciclar podríamos tener la siguiente estructura entonces ejemplo de autociclación que es lo mismo que mostré recién para el caso de del éster bueno cuando una amida se autocicla pasa a llamarse lactama entonces lactama sería lo mismo que amida cíclica lactama y hay alguna lactama famosa relevante sí la prolina vamos a dibujar inmediatamente la estructura ok esto que estoy dibujando acá es la prolina aminoácido pro pero como si eso está ciclado sí pero es un aminoácido ciclado de hecho la prolina es el único aminoácido que está autociclado o sea si ustedes se fijan el carbono alfa que está ahí entre medio del grupo amino y del grupo carboxilo el carbono alfa tiene como R esta cadena que sale proyectada aquí hacia la izquierda de la pantalla y que luego se dobla para abajo y se cicla ¿lo ven? se cicla sobre el nitrógeno esta es la estructura de la prolina que es una lactama ok o sea perdón a ver aquí estamos mal es una es un pirrol es una amina ya así que no no tómenlo como un ejemplo aparte miren me confundí acá observen que aquí no hay enlace peptídico lo que hay es una amina ya así que no es una lactama ténganlo en consideración es un aminoácido ciclado claramente con la amina ciclada pero no es una amida porque no está formando un enlace peptídico es solamente un aminoácido no es dos aminoácidos o tres o lo que sea es un aminoácido repito y no está ciclado sino que como enlace peptídico perdón no está ciclado pero sí intramolecularmente así que repito la prolina no es una lactama ok es un aminoácido cíclico no es una amida cíclica perfecto bien habiendo entendido esto vamos a comenzar a ver los aspectos propios de la reactividad del grupo carbonil entonces anoten ahí como subtítulo reactividad carbonílica reactividad carbonílica y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo son desde el punto de la reactividad entre ellos mismos ok cómo comparamos un aldeído con una acetona con un éster etcétera cómo son entre ellos mismos desde el punto de vista de la reactividad ya esa es la pregunta que estamos tratando de resolver entonces ejemplo comparemos comparar aldeídos y cetonas bueno un aldeído es cuando uno de los extremos por lo menos tiene un protón en cambio en una acetona vamos a tener carbonos que voy a llamar carbono uno y carbono dos que puede tener dicho carbono bueno muchas cosas puede ser parte de un ciclo puede ser parte de una cadena alquílica una cadena ramificada pero no hidrógeno en el primer caso vamos a decir en el caso del aldeído que el carbono como es electrodeficiente en ambos casos trata de compensar dicha deficiencia electrónica por el fenómeno de hiperconjugación que habíamos explicado tiempo atrás y también los fenómenos conjugativos inductivos pero para no complicarlos que significa esto en grandes rasgos que si hay un vecino que sea carbono repito si por lo menos hay un vecino carbono vecino me refiero al carbono carbonílico llámese en la posición alfa dicho vecino puede compensar el delta más mediante un efecto conjugativo o sea en el primer caso y aquí voy a corregirme inmediatamente solamente tendríamos el efecto dador electrónico del carbono vecino en alfa un carbono compensando ayudando desplazando su nube electrónica hacia el centro electrodeficiente mientras que en una acetona dicha contribución es doble porque tenemos dos carbonos entonces se concluye si es que aquí nosotros le colocamos nombre delta uno y delta dos de que delta uno o de uno como le quieran llamar es mayor que de dos o sea vamos a concluir de que los aldeídos son más electrofílicos que las cetonas los aldeídos son más electrofílicos que las cetonas y mucho cuidado ya para responder la pregunta que tienen en el chat estamos frente a especies neutras entonces no es que estemos estabilizando un carbocatión o un cation una especie positiva neta sino que es un efecto de hiperconjugación en palabras más técnicas en otras palabras el polo positivo sobre el carbono de una cetona es más chico que el polo positivo sobre un aldeído eso es lo que estamos queriendo decir el polo positivo sobre el carbono de una cetona repito es más pequeño tiene menos deficiencia de carga que un aldeído entonces vamos a decir que en términos generales los aldeídos son más electrofílicos que las cetonas el carbono especialmente me refiero al carbono ese es el centro que estamos estudiando el carbono de un aldeído es más electrofílico que el carbono de una cetona entonces lo que estamos concluyendo es que los aldeídos van a ser más reactivos a los ataques nucleofílicos que las cetonas o sea si ustedes tienen acá un nucleófilo si tienen un nucleófilo lo que va a ocurrir es que el nucleófilo puede atacar con mucha más facilidad un aldeído que una cetona ¿por qué? porque el carbono carbonílico del aldeído es más electrofílico que el carbono carbonílico de una cetona entonces desde el punto de vista de la reactividad los aldeídos son más reactivos ahora incorporemos un tercer elemento respecto a este análisis de reactividad ya incorporemos un tercer elemento ok pero primero lo que estamos diciendo es que el carbono del aldeído tiene un delta más superior mayor más grande que el delta más de una cetona porque cuando hay carbonos alfa vecinos ellos contribuyen a apagar por así decirlo el delta más que posee dicho carbono ya técnicamente la explicación subyace en la hiperconjugación que le expliqué en clases pasadas así que tendrían que volver a ese concepto para poder lograr una comprensión más técnica por así decirlo pero basta entender que cuando hay carbonos alfa vecinos ellos contribuyen a disminuir la electrofilia en el carbono carbonílico y como en un aldeído hay menos carbono solamente hay un brazo carbonado o ninguno si es que esto fuera protón no tendríamos este efecto y por lo tanto el metanal ya podemos concluir que el metanal es el más reactivo de todos los aldeídos pero cuando hay un carbono eso ya contribuye en parte la electrofilia de dicho carbono y en una acetona la contribución de ambos carbonos alfa disminuye aún más la electrofilia de ese carbono bien ya incorporemos ya incorporemos un tercer elemento a este análisis ¿qué pasa con los ésteres? entonces aquí al lado vamos a poner ¿y qué ocurriría si es que ahora en vez de tener una acetona tenemos un éster? ahí está un éster sí repito el efecto se llama hiperconjugación está ocurriendo porque los carbonos alfa vecinos son los que contribuyen a reducir el delta más en el carbono carbonílico el protón no contribuye en ningún momento estoy diciendo que el protón contribuye a los protones no contribuyen a contrarrestar la carga positiva delta más en el carbono bien ¿qué pasa ahora con un éster? en el caso de un éster hay otro efecto que hay que tener en consideración ¿cómo es el delta más sobre un éster? bueno si tuviéramos que ordenarlo inmediatamente por reactividad el aldeído es más electrofílico que la acetona y la acetona es más electrofílica que el éster ¿por qué? ¿cómo sabemos eso? porque en el caso del éster se estabiliza por resonancia entonces tenemos que dicho carbono tiene una fuerte contribución resonante dibujemos aquí abajo la estructura resultante vamos a tener doble lase oxígeno carbono 2 y para arriba negativo entonces claramente aquí podemos ver que dicho carbono va a ser menos electrofílico aún ok el delta 3 va a ser menos numéricamente va a ser menor por lo tanto es menos electrofílico ahí tenemos un buen orden de reactividad ya tenemos un buen orden de reactividad desde aldeído cetona y éster si miren disculpen si no he escuchado las preguntas que me han hecho porque ya tenía un problema con el audio y no sé si ahora me estará funcionando así que de repente si tienen alguna duda pueden alzar la voz también y preguntar así que discúlpenme si han estado levantando la voz no les he podido escuchar pero ahora debería estarme funcionando el sistema así que cualquier duda pueden alzar la voz también para que no tengan que estar escribiendo bien vamos hacia la reactividad esto es lo primero esto es lo preliminar entender que el carbono carbonílico es un centro electrofílico entonces desde el punto de vista de la reactividad el tipo de reacción más común que puede experimentar un carbono carbonílico vamos a leer mejor es lo que se llama la adición nucleofílica donde mnemotécnicamente lo que ocurre es que a dicho carbono se enlaza un nucleófilo entonces acá en este pequeño esquema que le estoy mostrando tenemos uno de los tipos de reacción más común que puede experimentar un carbono carbonílico que es la adición nucleofílica la adición nucleofílica es muy común en aldeídos y cetonas ya entonces tenemos que la adición nucleofílica es muy común repito en aldeídos y cetonas ¿en qué consiste? ¿cuál sería el mecanismo? ¿y por qué es tan importante que nos detengamos en este tipo de reacción? siendo que hay muchas otras reacciones que pueden ocurrir sobre un carbono carbonílico ¿ya? hay muchas otras reacciones que pueden ocurrir sobre un carbono carbonílico ¿y por qué me interesa que veamos esta en particular? porque es de trascendental importancia para entender la química de los carbohidratos y por otra parte si ustedes entienden la química de los carbohidratos están comprendiendo gran parte de la química de los ácidos nucleicos porque los ácidos nucleicos están formados también por carbohidratos y otras cosas más que vamos a estudiar así que tiene toda una razón de ser de que veamos este tipo de reacciones porque si van a los textos de química orgánica como el McMurray que es un libro recomendado para este curso ahí van a encontrar muchas reacciones toneladas de reacciones de grupos carbonilos pero nosotros nos vamos a centrar en algunas de ellas solamente que son las que tienen aplicación para efectos de biología bien entonces vamos ampliando este pequeño esquema ya para ir entendiendo de mejor forma esta adición nucleofílica vamos a decir que en términos generales en términos generales en general dos puntos es común que el nucleófilo posea un protón o sea vamos a tener que es muy común que tengamos una adición de este tipo y por favor aquí pongan atención porque no voy a hacer mención a las cargas la carga la vamos a analizar en cada ejercicio en particular a mí no me gusta colocar carga en los esquemas generales porque uno se confunde después de manera mecánica a veces los alumnos aplican eso a cualquier reacción llegando a error en el resultado el tema de las cargas si el producto quedó positivo negativo donde hay un más donde hay un menos eso lo vemos ahí en detalle en cada reacción entonces fíjense lo que está ocurriendo el protón que tenía el nucleófilo está siendo captado por el oxígeno entonces este protón transforma al oxígeno en un alcohol pasa de ser un oxígeno carbonílico con hibridación sp2 a ser un oxígeno de tipo hidroxilo y el nucleófilo perdió dicho protón y pasamos de tener un carbono carbonílico sp2 trigonal plano a tener un carbono de tipo tetraédrico con hibridación sp3 todos esos cambios son importantes ¿por qué? porque si el carbono carbonílico tenía dos grupos r1 y r2 distintos entre sí lo que estamos generando como producto es una mezcla racémica por cuanto ahora tenemos cuatro sustituyentes distintos en un carbono quiral pasamos de tener un carbono tetraédrico perdón trigonal plano a tener un carbono tetraédrico de tipo quiral si NU significa nucleófilo siempre hemos dicho que NU es nucleófilo ahora ¿por qué se puede generar la mezcla racémica? vamos más al detalle estructural de este asunto no olvidar que el carbono carbonílico es de tipo trigonal plano ok o sea tenemos esto así R1 y R2 y por lo tanto ya sobre el hay un delta más claramente el nucleófilo que va a tener un par electrónico puede atacar por la cara de arriba o puede atacar por la cara de abajo son dos situaciones distintas da lo mismo el producto que resulta si el ataque es por la cara de arriba o por la cara de abajo no ¿por qué? porque si el compuesto es proquiral el producto va a ser quiral o sea va a tener cuatro sustituyentes distintos cuando digo proquiral me refiero a que el carbono sp2 carbonílico tiene un R1 distinto a un R2 bueno aquí quedó escrito con poco detalle eso que estaba ahí arriba es R2 si R1 es distinto a R2 si R1 distinto a R2 entonces el compuesto ok el compuesto es proquiral si R1 distinto a R2 el compuesto es proquiral proquiral por cuanto tiene dos sustituyentes distintos sobre el carbono carbonílico y el oxígeno cuenta como algo distinto en tal caso vamos a tener que se puede formar un tetraedro con el nucleófilo arriba acá grupo R1 acá grupo R2 acá el oxígeno o un tetraedro con el nucleófilo abajo ok ahí el grupo R1 grupo R2 y el oxígeno entonces nótese que los dos tetraedros que acabamos de dibujar son distintos no son superponibles o sea lo que tenemos acá es el racemato ¿por qué? porque el nucleófilo no tiene preferencia por qué cara va a entrar si por la de arriba o por la de abajo le da lo mismo entonces se va a generar como producto resultante el racemato y aquí ya estamos viendo parte del mecanismo de cómo es la adición nucleofílica a un carbono carbonílico otros ejemplos ya aplicando esta pequeña regla mnemotécnica que acabo de ilustrar ¿qué pasa? si tienen un aldeído ejemplo tienen etanol y lo hacen reaccionar por adición nucleofílica con etanol la mayor parte de estas reacciones son reacciones de equilibrio químico por eso yo dibujo la doble flecha de reversibilidad bien el etanol ¿qué es lo que es? es un nucleófilo ¿por qué? porque tiene un oxígeno con pares electrónicos tiene un protón además que puede ceder en este caso particular entonces eso es lo primero siempre identificar cuál es el nucleófilo claramente el etanol y el electrófilo bueno el carbono electrofílico ya obviamente es el carbono carbonílico porque él tiene el delta más entonces lo que va a ocurrir ahí es que el oxígeno puede atacar ya al carbono carbonílico y sin ver todavía el detalle mecanístico ustedes saben en base a lo que acabo de explicar que lo que va a ocurrir es que se va a adicionar el etanol y el oxígeno carbonílico se transforma en alcohol en OH este tipo de estructuras donde partimos de un aldeído y generamos como producto una especie que es mitad aldeído perdón mitad alcohol y mitad éter se llama hemi acetal ok entonces notice estamos partiendo de un aldeído y estamos generando como producto algo que tiene dos mitades de ahí el nombre hemi hemi significa mitad o medio una mitad es un alcohol y la otra mitad es un en este caso no es cierto es un un éter entonces se le llama hemi acetal ese es el nombre que recibe químicamente recuerden lo de hemi significa que tiene dos mitades distintas una mitad alcohol una mitad éter y acetal proviene de A de aldeído ok y CET de da la idea no es cierto uno piensa CET como CET pero da la idea transmite la idea de que esto provino de un grupo carbonilo inicial que era específicamente un aldeído por eso se le pone A A de aldeído Emi acetal ahora esta misma reacción con este sistema mnemotécnico que le estoy mostrando que pasa si que ustedes la hicieran en una acetona voy a dibujar la estructura de líneas ya como por ejemplo en este caso una pentanona específicamente una tres pentanona y lo vamos a hacer reaccionar con metanol un alcohol un poco más pequeño pero el principio es exactamente el mismo el alcohol se va a adicionar al carbono carbonílico vamos a generar entonces de acuerdo a nuestra regla mnemotécnica como producto un carbono que va a tener las dos cadenas va a tener el OCH3 y el oxígeno carbonílico se transformó en alcohol de nuevo ¿cómo se va a llamar el producto genéricamente hablando? se va a llamar Emi pero como ahora no partimos de un aldeído sino de un aldeído sino de una acetona se llama hemicetal 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 ahora pasa algo bien particular este tipo de especies es los hemiacetales y los hemicetales donde la única diferencia es una cuestión terminológica ya acetal la A porque venía de un aldeído inicial y cetal porque venía de una cetona inicial bueno este tipo de especies llamadas Emi estos Emi se caracterizan porque pueden seguir reaccionando cuando hay suficiente nucleófilo entonces si adicionamos un equivalente de nucleófilo llegamos hasta la especie Emi sin embargo si volvemos a adicionar más nucleófilo en otras palabras si se adiciona el doble de nucleófilo la especie Emi puede seguir reaccionando que es lo que voy a ilustrar a continuación si nuevamente en ambos casos adicionamos en el de arriba que teníamos etanol CH3 CH2 OH y en el de abajo metanol si adicionamos nuevamente otro equivalente sigue reaccionando este asunto ya vamos a ver el mecanismo pero observen esto lo que se va a perder ahora es el alcohol y el protón del nucleófilo que se va a formar como desecho de reacción agua por lo tanto vamos a tener como producto una especie simétrica CH2 CH3 hacia los dos lados y aquí abajo también OCH3 en este caso OCH3 el resto se conserva a la especie a la especie de arriba le vamos a llamar al producto formado acá como ya no es EMI ya no tiene dos mitades distintas en la parte no cierto donde se unió el nucleófilo ahora se llama acetal mientras que el de abajo se llama cetal entonces repito una particularidad es que la especie es EMI si hay suficiente nucleófilo si hay nucleófilo en exceso la reacción puede continuar hasta la formación de la especie acetal o la formación de la especie cetal según sea el caso bien coloquemos otro ejemplo distinto ya aparte del tema de adicionar un alcohol vamos profundizando de a poco ya me interesa que esto lo vayan entendiendo bien abrazando bien porque repito es muy importante para biomoléculas que pasa si en vez de adicionar un alcohol se les da a ustedes otra especie otra muy común que ha servido mucho a lo largo de la historia de la química imaginen que tienen ahora un compuesto compuesto cíclico ya una acetona cíclica que se hace reaccionar con ácido cianídrico ¿cuál es la estructura de eso? bueno ustedes ya la conocen HCN el grupo funcional nitrilo ¿qué va a ocurrir? ahí en este caso el nucleófilo es el ácido y el protón que tiene dicho ácido va a ser conectado al oxígeno y va a experimentar el ataque nucleofílico del CN entonces la regla nos dice dibuje el compuesto y divida el carbonilo en el OH resultante y ahora aquí el único desafío es conectar bien carbono triple enlace nitrógeno se une por el carbono y no por el nitrógeno ¿cuál es la relevancia de esta reacción? lo que estamos formando acá se llama cianoidrina una cianoidrina por lo tanto es una molécula formada por la adición de ácido cianídrico a un carbonilo y que genera como producto un carbono con un alcohol y un grupo nitrilo la importancia de esta reacción es que fue una de las primeras y más antiguas que permitió generar enlaces de tipo carbono-carbono entonces aquí vemos que tenemos un enlace carbono-carbono enlace carbono-carbono ¿por qué es tan importante esto? porque así podemos mediante enlaces carbono-carbono formar muchas moléculas hoy en día la forma de hacer enlaces carbono-carbono es con catálisis con metales de transición ya disponemos de reacciones mucho más modernas pero esta tiene al menos un valor histórico en cuanto a que fue una de las primeras formas en que se podía formar enlaces de tipo carbono-carbono el grupo nitrilo posteriormente podía ser transformado en otra cosa y podíamos seguir formando enlaces carbono-carbono así que es trascendental bueno vamos a hacer una comprensión ahora de el mecanismo de reacción ¿cómo es el mecanismo de este tipo de reacciones de adición nucleofílica? y vamos a partir trazando el mecanismo comprendiéndolo como que la especie ya como que la especie nucleofílica es un ácido entonces anote por favor ahí mecanismo de la reacción entonces repito vamos a partir vamos a partir suponiendo que el nucleofilo es un ácido una especie ácida ¿qué es lo que va a ocurrir primero entonces? bueno primero el grupo carbonilo dado que tiene un oxígeno con dos pares electrónicos puede capturar el protón de la especie nucleofílica que ahora lo vamos a dibujar así ya asungamos un ácido genérico del tipo HA ya entonces flecha de captura protónica repito está ocurriendo una reacción ácido base donde el oxígeno captura un protón así de simple se va a formar entonces un compuesto carbonílico protonado ahora este compuesto carbonílico protonado dado que el oxígeno está positivo está fuertemente deslocalizado por resonancia y genera una estructura de tipo carbocation que es la estructura más contribuyente entonces si ustedes me preguntan a mí ¿cuál de estas dos formas la forma 1 o la forma dos ya 1 y 2 romano cuál es la más contribuyente la estructura más contribuyente es la estructura dos porque genera la carga positiva en un carbono de tipo carbocation ya entonces tenemos de que el carbono está fuertemente electrofílico en otras palabras la protonación esto es lo importante la protonación incrementó indirectamente el delta más sobre el carbono haciéndolo más electrofílico ok entonces nuestro carbono se volvió más electrofílico ahora lo voy a dibujar esto mismo que está acá lo voy a dibujar con un poco de estereoquímica entonces lo que tenemos es lo siguiente carbono doble enlace oxígeno grupos R1 y R2 y por lo tanto a continuación el grupo A- puede atacar por la cara de arriba o por la cara de abajo cuál cara prefiere no hay preferencia ¿por qué no hay preferencia? porque el carbono SP2 al ser plano no tiene impedimento estérico ni por una cara ni por la otra entonces ocurre con igual probabilidad el ataque nucleofílico por una cara o por la otra cara no hay preferencia se va a generar por lo tanto la mezcla racémica fruto de este ataque vamos a tener el A unido por arriba R1 R2 o H o unido por abajo ahí entonces tenemos los productos de esta reacción de adición nucleofílica hemos generado así un mecanismo sencillo en pocos pasos en pocas etapas donde hay que tener en consideración que si el compuesto es proquiral vamos a tener como resultado la mezcla racémica ese es un detalle importante y segundo la reacción comienza con la activación del centro carbonílico por la protonación del oxígeno entonces esas son las partes claves de toda reacción de adición nucleofílica a un carbonilo ahora yo dibujé siempre y esta es otra observación un poco más fina flechas de equilibrio que significa que estos procesos son reversibles los procesos de adición nucleofílica son reversibles bien habiendo entendido esto vamos a proceder a generar una de las reacciones más comunes y más importantes donde lo que se adiciona es un alcohol por tanto escribamos como título formación de hemi acetales o hemicetales ya yo no los voy a martirizar tanto con esta parte de la nomenclatura pero la idea es que entiendan el concepto esa es la parte clave acá formación de hemiacetales o hemicetales bien vamos a anotar la formación de hemiacetales o hemicetales puede ser catalizada por ácidos o bases puede ser catalizada por ácidos o bases la formación de hemiacetales o hemicetales puede ocurrir de forma intramolecular en carbohidratos es ahí la importancia de este tipo de reacción puede ocurrir de forma intramolecular en carbohidratos y tercero si se emplea el doble en equivalentes de nucleófilo si se emplea el doble de nucleófilo la reacción continúa hasta el acetal o el cetal ya por eso escribo la A entre paréntesis da lo mismo lo que me importa es que entiendan la idea de que si ocupamos el doble de nucleófilo la reacción no termina en el compuesto hemi sino que llega hasta la forma cetálica final siempre y cuando se ocupe el doble de equivalentes ¿en qué consiste este tipo de reacción? este tipo de reacción es tremendamente útil en química de carbohidratos ocurre a nivel celular y es la reacción entre un compuesto carbonílico es la reacción entre un compuesto carbonílico y un alcohol ¿ok? entonces es la reacción entre un compuesto carbonílico y un alcohol pero antes de verla con un alcohol llevémoslo a un paso más simple todavía ¿qué pasa si adicionáramos agua solamente? ya entonces vamos a ir un paso un poco más más simple antes de adicionar el alcohol hagamos lo siguiente vamos a adicionar una molécula de agua entonces aquí como subtítulo formación de un hidrato formación repito de un hidrato imaginemos el siguiente compuesto metanal el metanal es un aldeído altamente tóxico ¿por qué es tóxico? porque el metanal es un electrófilo fuerte bueno ¿y en qué se traduce que eso sea tóxico dirán ustedes? ya y lamentablemente es tan tóxico han ocurrido serios casos ya de personas que se han intoxicado con esto por ejemplo en hospitales ha ocurrido aquí en Chile yo soy testigo de esto ha ocurrido casos de intoxicaciones de personas por no emplear las medidas de seguridad apropiadas el metanal técnicamente ya es un aldeído muy muy electrofílico y se conoce en la jerga popular como el famoso formol o formalina o formaldehído todos esos nombres le dan ya yo sé que tal vez les suena o les es más familiar por formaldehído que es este famoso líquido que se ocupa para conservar tejidos tal vez han visto ustedes ahí en la facultad de ciencias del mar algunos embriones de peces y otros organismos del mar que están fijados uno lo dice así en formaldehído que es el líquido para preservar el tejido o sea ustedes sumergen ahí un órgano un tejido un embrión de algún pez o cualquier otro tipo de organismo y la formalina el formaldehído lo preserva impide que eso se degrade y se pudra a través del tiempo bueno ese formaldehído es muy tóxico así que cuidado con estar abriendo ese tipo de recipiente estar tocando el líquido estar respirando los vapores que puedan salir de ahí es tóxico y es tan tóxico que puede producir cáncer cáncer de pulmón u otro tipo de cáncer hay varios artículos científicos al respecto ya pero ¿por qué es tan tóxico? porque es un electrofilo fuerte o sea tiene un delta más sobre el carbono carbonílico y por lo tanto puede ser atacado ¿por quién? puede ser atacado por nucleófilos ahora piensen en la célula todos los organismos vivos están formados por ya a nivel de célula ya están formados por el famoso chomps ¿qué es eso? carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno fosforo y azufre o sea en una célula vamos a tener que las membranas las proteínas las proteínas el material genético tanto ADN como ARN todos ellos son nucleófilos en términos ultra orgánicos por así decirlo de describir los componentes de una célula vamos a decir de que los componentes celulares son de naturaleza nucleofílica ¿por qué? porque están formados por chomps o sea oxígeno nitrógeno fosforo azufre todos esos átomos tienen por lo menos un par electrónico libre y los átomos que tienen pares electrónicos libres por definición ¿qué son? nucleófilos y por lo tanto los nucleófilos ¿qué hacen? se van a enlazar piensen proteína material genético conectándose covalentemente al carbono del aldeído ¿qué pasa cuando el material genético reacciona con moléculas que no corresponde? eso se llama una reacción de mutación química estamos alterando las bases nitrogenadas el material genético los carbohidratos de los genes por reacciones químicas estamos produciendo una mutación química y eso puede desencadenar cáncer o cualquier otro tipo de problema de salud por eso que este compuesto es tan tóxico bueno este compuesto para estabilizarlo en parte para como por así decirlo contenerlo ya se mezcla con agua y donde sea que haya por eso les advierto el día de mañana si tienen que trabajar con esto tienen que tomar todas las medidas de seguridad pertinentes que implica trabajar bajo una campana con un extractor que funcione no sirve de nada estar bajo una campana que no tenga extractor de vapores la campana tiene que funcionar eso es lo primero que hay que asegurarse tienen que trabajar con ojalá una máscara de carbón activo tienen que trabajar con guantes porque este tipo de moléculas es tóxico una pequeña molécula aparentemente tan inofensiva pero vean como en términos de reactividad química podemos explicar su toxicidad esta molécula se mezcla con agua para tener este aldeído en una forma más estable menos volátil menos respirable y ahí menos tóxica y por lo tanto la reacción que ocurre ahí con el agua es la siguiente avancemos ponemos el apunte para arriba un poco ya lo que va a ocurrir es lo siguiente metanal más agua ya entonces uno se pregunta acá bueno ¿qué puede ocurrir ya? porque el agua no es ni ácido ni base es un anfótero lo que va a ocurrir la primera reacción que se nos viene a la mente acá la más evidente es que el agua como es un nucleófilo ataque al electrófilo o sea que el agua se enlace al carbono carbonílico generando ahí un anión no estoy dibujando la esteroquímica de si ataca por la cara de arriba o por la cara de abajo porque como el aldeído es simétrico da lo mismo el producto final va a ser aquiral entonces no nos no nos preocupan esas consideraciones espaciales ataque nucleofílico y por lo tanto vamos a tener un carbono con un oxígeno acá negativo protón protón y el agua posteriormente y lo voy a abreviar de esta forma porque pueden haber otros equilibrios intermedios pero en términos sencillos este oxígeno negativo puede tomar un protón del agua que está al lado para generar la especie neutra puede ocurrir así aunque también podríamos decir que en realidad hay una transferencia mediada por agua ok o sea yo lo abrivo de esta manera porque es de sentido común ver que este oxígeno puede tomar un protón para formar la especie neutra pero también esta transferencia podría estar mediada por agua o sea ¿a qué nos referimos con eso? porque como hay tanta agua en el medio si uno lo está mezclando esto con agua lo que puede ocurrir también y de hecho que tal vez sea hasta lo más probable es que haya una molécula de agua aquí entre medio que esté mediando esta transferencia o sea lo siguiente acá sí podemos ver que una molécula de agua puede tomar un protón al mismo tiempo que media la captura por parte del anión entonces insisto este tipo de reordenamiento puede que hasta sea más común que decir que toma el protón de al lado directamente porque acá tenemos una mayor cercanía entre los átomos y por otra parte como hay tanta agua en el medio lo más probable es que la misma agua funcione de intermediaria el oxígeno anión capta un protón de una molécula de agua que al mismo tiempo sigue siendo agua porque retoma el protón del oxígeno positivo lo ven el agua solamente está mediando la transferencia protónica cualquiera sea la forma en que yo ilustre el proceso el producto es el mismo y tendríamos como producto formol o H o H este tipo de producto final recibe el nombre de hidrato o sea químicamente un hidrato es un carbono conectado a dos hidroxilos eso sería entonces un hidrato tenemos por lo tanto mostrado un proceso sencillo donde estamos adicionando agua a un grupo funcional de tipo carbonilo y de esa manera este formol se contiene se hace un poco menos volátil pero sigue siendo igualmente tóxico porque este proceso es un proceso 100% reversible vamos ahora y con esto terminamos este primer bloque con el alcohol qué pasa entonces cuando uno adiciona el alcohol a un aldeído o a una cetona adición de un alcohol consideremos el siguiente aldeído tenemos ahí un etanal y vamos a pensar en el primer caso ¿a qué me refiero? al caso cuando la reacción está catalizada por ácido bien si la catalizamos por ácido quiere decir que añadimos una muy pequeña cantidad de ácido es un catalizador se añade una cantidad pequeñita un par de gotas y con eso es suficiente entonces al añadir un catalizador ácido una traza de ácido lo que va a ocurrir es que dicho ácido que libera protón no lo voy a dibujar puede ser cualquiera un ácido inorgánico cualquiera por ejemplo unas gotas de ácido clorhídrico entonces ejemplo ya ácido clorhídrico acuoso el ácido clorhídrico ustedes saben que el crón concentrado viene disuelto en agua lo que va a ocurrir ahí como primera reacción es la captura del protón siempre la reacción ácido base ocurre primero porque la reacción ácido base es más rápida que la reacción de adición nucleofílica entonces por eso que alguien puede decir bueno pero hay agua porque yo no dibujo el agua entrando porque la reacción ácido base va a ser más rápida ocurre primero y luego de esa protonación tendríamos un grupo carbonilo activado igual como lo habíamos descrito en uno de los ejemplos anteriores queda oxígeno protonado protón y por lo tanto lo que puede ocurrir a continuación es que ahora en este compuesto activado recuerden que este asunto ya por resonancia podemos ver el par electrónico hacia arriba y ahí se ve que el carbono está electrodeficiente entonces a continuación ataca el alcohol ¿cuál alcohol? bueno vamos a suponer que estamos adicionando metanol entonces ¿de dónde sale este alcohol? eso está dado por la reacción en este caso es la reacción de etanol con metanol pudimos haber dado cualquier otro par de nucleófilo electrófilo el mecanismo es el mismo entonces el oxígeno ataca al carbono carbonílico y vamos a tener la siguiente especie intermediaria no estoy haciendo consideraciones estereoquímicas en este caso el compuesto es proquiral por lo tanto no da lo mismo como estemos dibujando el ataque si por la cara de arriba o por la cara de abajo vamos a poner un asterisco al final para entender de que lo que se está formando es la mezcla racémica tenemos entonces este intermediario con carga positiva sobre el oxígeno a continuación la base que hay en el medio cuál es la base dirán ustedes si estamos agregando un ácido el agua el agua como anfotero que disuelve el ácido puede actuar como base y por lo tanto y aquí viene la parte final del proceso una molécula de agua podría ayudar a capturar el protón dejando la especie neutra o sea otra reacción de tipo ácido-ácido y es así como vamos a generar una estructura de tipo hemiacetal tremendamente relevante para la formación de carbohidratos como pueden ver el protón se recuperó el H3O+, es otra forma de decir protón estamos devolviendo el catalizador el catalizador entra y luego se regenera todo catalizador tiene que regenerarse entonces si ustedes no logran sacar el protón están haciendo mal el mecanismo están escogiendo una ruta equivocada el protón es expulsado sale de la reacción por lo tanto estamos generando una hemiacetal repito reacción tremendamente relevante para la comprensión apropiada de la ciclación de los carbohidratos biológicos bueno llegado a este punto vamos a hacer nuestra primera pausa les invito a que vuelvan a las 10 y cuarto para el segundo bloque de compuestos carbonílicos 10 y cuarto comenzamos el segundo bloque ¿cómo puede continuar el proceso si es que se adiciona el doble de metanol en este caso entonces en resumen lo que vimos acá fue lo siguiente teníamos metanal perdón etanal reaccionando con un equivalente de metanol y el proceso fue catalizado por ácido y entonces como pueden ver el proceso catalizado por ácido generó una molécula de tipo hemiacetal donde hay un hidroxilo y un éter ambos conectados al mismo carbono y ahí nos faltó adicionar muy importante un asterisco ¿por qué? porque ese carbono que se formó es quiral entonces se formó en realidad la mezcla racémica el metanol pudo atacar por la cara de arriba o la cara de abajo del grupo carbonilo generando la mezcla racémica bien ese compuesto entonces es aceca es un hemiacetal la segunda parte del mecanismo que nos queda por ver bueno pero ¿qué pasa si adicionamos dos equivalentes o sea la misma reacción pero con dos equivalentes de metanol o yo podría expresarlo aquí al lado como de nuevo más un metanol da lo mismo si lo escribo aquí al lado o si derechamente colocamos al tiro desde un comienzo dos equivalentes de metanol obviamente todo esto sigue catalizado por medio ácido por lo tanto hay algunas moléculas de agua que ayudan a transportar los protones el punto es que acá se obtiene como producto la especie de tipo acetal entonces sería OCH3 y OCH3 dos veces ¿qué pasa en este caso? el compuesto ya deja de ser quiral porque tenemos dos sustituyentes idénticos conectados al mismo carbono entonces pasamos de tener un hemiacetal a tener ahora un acetal ¿cómo ocurre? ¿cómo el proceso puede continuar hacia la especie 100% acetálica? es lo que vamos a explicar ahora entonces mecanismo ¿mecanismo de qué? de la formación de la especie acetal y este tipo de mecanismo que estamos viendo es prácticamente el mismo independiente de lo que se esté adicionando así que para fortuna de ustedes y que uno después les cambia las condiciones de reacción prácticamente hay que hacer el mismo trazado siempre lo único que cambia es lo que uno está adicionando al grupo carbonilo pero los pasos a seguir son virtualmente los mismos entonces partimos de la especie hemiacetal que ya habíamos generado teníamos esto CH3CO OH y OCH3 este era nuestro compuesto lo marco aquí con asterisco porque es quiral partimos de el hemiacetal entonces repito bueno que ocurre como le adicionamos el otro y más encima la pregunta es como sacamos el hidroxilo de la estructura porque en el producto final no hay hidroxilo entonces esa pregunta se responde cuando uno se da cuenta de que el hidroxilo tiene que salir y por lo tanto para que el hidroxilo salga lo tenemos que transformar en un grupo saliente ¿qué grupo saliente? bueno ustedes ya vieron en reacciones de sustitución y eliminación que el hidroxilo es un mal grupo saliente los halógenos eran buenos grupos salientes entonces hay que derivatizarlo transformarlo en otra cosa para que pueda salir ¿en qué otra cosa? específicamente hablando en este caso la única alternativa es que se transforme en agua porque el agua es una molécula neutra estable es un buen grupo abandonante entonces la molécula de agua sí puede salir de la estructura entonces la primera parte de nuestra reacción va a ser la reacción con el catalizador entonces el H más corresponde a el protón catalítico ¿qué va a ocurrir? reacción ácido base el hidroxilo puede captar dicho protón ahora alguien me va a decir pero profesor ahí usted tiene un éter también podría captar el protón sí de hecho puede ocurrir pero esto significa que hay varios equilibrios en competencia o sea el éter puede captar el protón pero lo capta y qué más o sea no hay reacción por esa vía hay equilibrios que compiten entre ellos y a mí el que me interesa es la captura del protón por parte del hidroxilo de esa manera se forma una molécula de agua intrapolecular el otro proceso también puede ocurrir pero no es trascendental porque no lleva a producto el camino que lleva a producto es la captura del protón por el hidroxilo entonces vamos a dibujar qué es lo que se forma ¿Profe? Sí ¿Entonces si ocurre oxígeno del éter solamente que en menor porcentaje no? Perdón le escuché entrecortado pero entiendo que la pregunta es si es que ocurre la protonación del éter en menor porcentaje Sí Claro pero no no lleva producto o sea el éter puede captar un protón y como son reacciones de equilibrio lo puede después devolver al medio de reacción y como lo está captando y devolviendo eso no lleva a ninguna parte pero sí la captura del protón por parte del hidroxilo ¿Ya? Entonces esta es la vía que nos interesa y como vamos a ver ahora se forma un agua intramolecular Entonces ustedes dibujan ahí correctamente la protonación por lo tanto dicho átomo de oxígeno queda con carga positiva el OCH3 lo dibujamos desarrollado por lo que les voy a mostrar ahora y llegaríamos a ese intermediario tetraédrico protonado Bien ahora la pregunta del millón ¿Y cómo sale el agua? Como hay pares electrónicos podemos regenerar de manera provisional el carbonilo o sea podemos generar un pseudocarbonilo con expulsión de agua en otras palabras este par electrónico del éter puede formar un doble enlace hacia el carbono quiral y al mismo tiempo ser expulsada la molécula de agua claramente todo esto es proceso de equilibrio entonces continúa aquí hacia al lado vamos a tener carbono carbonílico con un doble enlace es un OCH3 el grupo metil y el protón y se ha perdido la molécula de agua mucho cuidado porque el oxígeno que está acá arriba está quedando con carga neta positiva claramente porque estamos perdiendo un par electrónico para formar acá un doble enlace y la molécula de agua está siendo expulsada bien entonces hemos generado esta nueva especie pseudocarbonílica ¿por qué digo pseudo? porque claramente aquí se ve un carbonilo pero está metilado en el oxígeno entonces como esto tiene resonancia en realidad no es que sea un carbonilo neutro no lo es pero ¿cuál es la gracia? que este compuesto es un electrófilo un electrófilo fuerte hay un fuerte delta más fruto de la resonancia en el carbono carbonílico entonces si dibujamos acá la resonancia interna de este grupo tenemos que el carbono está fuertemente positivo bien sería OCH3 CH3 protón y carga en el carbono entonces vemos claramente que hay un fuerte intenso delta más sobre el carbono como tenemos un pseudo carbonilo ahora se repite de nuevo una segunda adición entonces el mecanismo la verdad es que es bastante repetitivo aquí la dificultad del proceso es ser ordenado y metódico en ir trazando los pasos en realidad no es tan complejo si ustedes se están dando cuenta que ahora se va a repetir de nuevo lo mismo o sea tenemos un carbonilo entre comillas al cual le vamos a adicionar otra molécula de metanol entonces seguimos hacia la derecha tenemos adición de un nuevo metanol aquí está el otro equivalente entre paréntesis el segundo equivalente aquí entra ahora después de que se ha eliminado la molécula de agua de que tenemos un pseudo carbonilo ahora entra el segundo equivalente y da lo mismo si es que ataca por la cara de arriba o por la cara de abajo porque el compuesto no es proquiral dado que tiene un OCH3 que es igual al OCH3 que se está adicionando entonces ataque nucleofílico levantamiento del parpi y vamos a tener entonces una especie intermediaria que ya es prácticamente igual al producto final que sería la siguiente carbono metil protón OCH3 y también OCH3 pero tiene un protón entonces aquí ya estamos prácticamente en la etapa final la única salvedad es que el OCH3 tiene un protón la pregunta y de dónde cómo lo hago para eliminarlo bueno como vimos al principio ocupamos un protón catalítico para protonar la molécula de agua entonces ahora este protón tiene que ser devuelto capturado por otra molécula de agua como hay agua en el medio el agua puede actuar como base no hay base error es típico ocupar por ejemplo un hidróxido un OH- para tomar el protón no hay OH- estamos en medio ácido estamos con gotas de catalizador o sea el medio está acidificado sí ligeramente pero no hay no hay base es un medio con ácido como catalizador por lo tanto la etapa final sería que una molécula de agua capture dicho protón regenerando así el protón catalítico el hidróneo así hemos llegado al final y tenemos por lo tanto nuestro acetal entonces como pueden ver es posible la adición de un equivalente o la adición de dos equivalentes ¿qué función cumple este tipo de reacciones en química orgánica? ¿cuál es la gracia de hacer esto? es una forma de proteger un grupo carbonilo cuando uno quiere hacer una reacción y uno no quiere que reaccione el grupo carbonilo en dicha reacción lo que uno hace es transformar el grupo carbonilo en un acetal agregándole un alcohol uno hace la reacción luego con el acetal en la otra parte de la molécula que interesa y luego devolvemos esta reacción o sea revertimos el proceso para regenerar el carbonilo porque esta reacción es reversible ¿ok? o sea ¿es posible tener un acetal aislado? esa es la pregunta sí es posible tener un acetal aislado ¿ok? ¿y cómo hago para revertirlo? ¿cómo yo puedo devolverme ahora del acetal a el compuesto carbonílico agregándole más ácido? yo puedo agregar más ácido y el proceso se devuelve entonces repito es una forma de proteger grupos carbonilos transformándolos en algo intermediario acetálico que no reacciona porque ya no es un carbono electrofílico sino que ahora es un carbono unido a dos éteres ya no tiene la reactividad de un carbonilo ya no le puedo adicionar nucleófilos ya no hay más posibilidad de adicionar más nucleófilos ahora está químicamente está muerto en el sentido de que no puedo adicionar más nucleófilos a dicho carbono es imposible ¿profe? sí adelante después de la adición del protón catalítico ¿cómo lucía la reacción? que esa parte no alcance a notarla ya perdón un segundo voy a devolver a lo mejor si es que proyectamos todo bueno ahí se perdería un poco nomás el hidróneo al final acá está el protón catalítico es capturado por el hidroxilo y por lo tanto se forma agua en el estado de transición donde tiene el carbonilo con el delta el delta positivo el ataque del oxígeno siempre tiene que ser por debajo por el pedimento estérico que produce el CH3 arriba y no a ver bueno esto que está acá no es cierto es un intermediario más que un estado de transición esto es un intermediario y el el ataque ocurre por la cara de arriba o la cara de abajo yo aquí lo dibujo así porque no no me interesa la estereoquímica dado que el producto final no es quiral pero lo que está ocurriendo ya a ver dibujemos la estereoquímica ya porque igual es muy importante lo que está ocurriendo es esto lo voy a dibujar secante al plano de la pizarra ustedes tienen ahí que esta cosa tiene un grupo CH3 tiene un protón ya y está con el OCH3 o sea está OCH3 más ya entonces esto es dibujado con con estereoquímica secante al plano de la pizarra y por lo tanto el ataque puede ocurrir por ambas caras el ataque de quién del metanol el metanol puede atacar o por la cara de arriba o por la cara de abajo ya da igual porque el producto generado va a ser el mismo entonces no es que en realidad entre así como por entre medio del metil y el protón no es que como aquí yo lo estoy dibujando en el plano no hice una mención estereoquímica uno lo dibuja así como que como que el ataque acá es por una disposición de 180 grados respecto al oxígeno carbonílico pero en realidad lo que está ocurriendo es que el oxígeno del alcohol se está enlazando por la cara de arriba del plano trigonal o se enlaza por la cara de abajo del plano trigonal porque esto es trigonal plano sp2 120 grados es 100% planar ya así que en realidad gracias por la observación lo que está ocurriendo es que el ataque puede ser por una cara o por la otra pero da igual porque el producto generado es aquiral bien ahora entonces vamos a ver ¿profe? sí entonces ¿podría decirse que la reacción se detiene cuando la molécula alcanza como su estado neutro o no es válido en este caso? mire dos cosas a ver si en el problema que se les plantea en la prueba dice que se adiciona un equivalente de alcohol la reacción se detiene en el hemi acetal que sería la molécula con la cual acá iniciamos esta segunda parte pero si decía dos alcoholes el doble de alcohol dos equivalentes la reacción se detiene en el acetal entonces va a depender de qué es lo que estemos adicionando un equivalente de alcohol o dos equivalentes de alcohol mire para usted va a especificar entonces sí en la prueba va a estar especificado si es uno o lo otro ya en este caso yo lo hice por partes para mostrar el mecanismo pero en la prueba si solamente les llegara en algún ejercicio que no sea de mecanismo se les pide solo dibuje el producto bueno en ese caso y claro tiene que estar especificado si estamos adicionando un equivalente o dos equivalentes como los problemas que les voy a mostrar a continuación ya entonces vamos a trazar algunos problemas de aplicación para determinar inmediatamente cuál es el producto formado en cada caso ok así que no no voy a como se llama no voy a hacer el mecanismo solamente nos interesa ver el producto formado en cada caso bien consideremos la siguiente molécula ya ya que es esto entonces aquí yo fui bien explícito y puse un alcohol ok uno si no si no coloco el uno se asume que es uno ya así que si no dice nada quiere decir que es un alcohol el que se está adicionando a este compuesto carbonílico bueno como hicimos el mecanismo con con la catálisis ácida ya a mí lo único que me interesa acá es que ustedes me digan qué producto se va a formar siempre se ocupa un catalizador en este caso un catalizador ácido pero no vamos a hacer el mecanismo la regla mnemotécnica de acuerdo a lo que explicamos al principio al principio era ustedes mantengan el electrófilo ya el electrófilo es la clave para dibujar el producto el electrófilo es el compuesto carbonílico es una cetona y nótese lo siguiente es una cetona de tipo proquiral ¿cómo es eso? ¿cómo uno sabe que es proquiral? muy simple es proquiral porque tiene tres sustituyentes distintos en el carbono plano en el carbono sp2 ¿qué sustituyentes tiene? tiene un metil tiene un isopropil y tiene el oxígeno por supuesto entonces tiene tres sustituyentes distintos cuando un carbono carbonílico tiene tres sustituyentes distintos quiere decir que es proquiral y si tiene dos iguales si los dos lados de acá fueran iguales sería no proquiral ¿ya? entonces en este caso si es proquiral y por lo tanto vamos a tener que dibujar el producto final dado que estamos adicionando solo un alcohol con un asterisco ya entonces observen voy a mantener vamos a mantener el electrófilo recuerden que acá el centro positivo es el carbono esa es la parte electrofílica bueno nos quedaría así ya y ahora dibujen el oxígeno carbonílico transformado en alcohol segunda parte el nucleófilo llámese el alcohol lo adicionan pero borrándole el protón y nótese que siempre queda conectado por el átomo nucleofílico que en este caso es el oxígeno no un carbono el átomo nucleofílico obviamente es el oxígeno porque él tiene pared electrónico sin compartir y este entonces sería el producto final de tipo emi acetal emi porque estamos formando un producto con un equivalente de alcohol segundo problema la misma molécula pero ahora le vamos a adicionar dos equivalentes de alcohol no les he querido poner todavía un carbohidrato para no enredarlo ya por eso estamos viendo estos ejemplos primero más concretos y específicos y ya les voy a mostrar qué pasa con carbohidratos propiamente tal bien en este caso la regla anemotécnica de nuevo dice dibuje el electrófilo dibuje la acetona proquiral y luego dibuje dos veces el nucleófilo me explico al dibujar el electrófilo tendríamos esto ya el carbono donde está unido el oxígeno ya es el punto de anclaje de lo que vamos a conectar a continuación y luego la regla anemotécnica es donde estaba el carbonilo en ese carbono electrodeficiente conectar los dos nucleófilos que en este caso son dos alcoholes entonces si conectamos los dos nucleófilos sería conectar oxígeno y oxígeno y que es lo que tienen una cadena etil cada uno de ellos ese sería por lo tanto el producto final de tipo cetal y ahí podemos ver entonces la diferencia entre trabajar con un equivalente con una estereoquímica del tipo perdón con una estequiometría del tipo 1S1 o con una estequiometría del tipo 1S2 se llega o al hemicetal o se llega al cetal dependiendo las cantidades de nucleófilo de alcohol con la que se trabaje hagamos otro ejercicio de aplicación donde cada vez vamos a ir viendo algún matiz distinto de esta reacción ¿qué pasa con el siguiente? 3 2 3 2 3 5 estos equilibrios están desplazados para la derecha por eso estoy dibujando la flecha un poco más larga para la derecha para que entiendan de que la reacción tiene sentido o sea ocurre está desplazada a la derecha y el el hemicetal o el o el cetal formado es aislable es una especie de molecular estable bien en este caso como no dice nada entonces estamos añadiendo un equivalente cuando no colocamos ni un 1 ni un 2 quiere decir que estamos añadiendo un único alcohol no se vayan a confundir si es que uno se los da en distinto orden yo puedo escribir primero el alcohol después el compuesto carbonílico el mismo la reacción va a ser la misma bueno copiamos el electrófilo el compuesto carbonílico y le enlazamos el nucleófilo ya pero primero una vez que copiamos el electrófilo el oxígeno se transforma en hidroxilo y luego lo voy a dibujar con otro color se conecta el nucleófilo pero hay que borrarle el protón y ahí no se vayan a equivocar en el dibujo eso sería lo que se está formando la especie de tipo hemicetal lo mismo ya otra vez pero adicionando dos equivalentes de alcohol bien la regla mnemotécnica nos dice dibuje el electrófilo y a continuación nada de hidroxilo porque como estamos agregando dos se va a perder el oxígeno carbonílico como agua y dicho sea de paso ya nadie me dijo nada pero se forma agua también así que permítanme devolverme un segundo ya antes de trazarlo acá miren en todos los problemas anteriores no lo dibujamos pero se está en el primer caso bueno en el primer caso no ya porque acá tenemos que cosa que el protón catalítico ayuda a la reacción claramente y el alcohol transfiere su protón al oxígeno en el segundo caso no es así en el segundo caso está ocurriendo que se adicionan dos alcoholes y el oxígeno carbonílico es expulsado y como salía como agua o sea aquí no nos faltó en la reacción dos para que lo añadan o después cuando lo revisen el video en otro tiempo tengan la precaución de recordar que se está formando ahí una molécula de agua y en el tres veamos qué pasaba en el tres estábamos añadiendo un equivalente entonces este protón era transferido acá todavía no alcanzaba a salir como agua entonces no hay que dibujar nada más y en el cuatro el que estamos haciendo ahora aquí sí porque estamos añadiendo dos equivalentes de alcohol o sea tenemos que dibujar dos veces el mismo alcohol conectado y aquí la dificultad está en ser capaz de trazar correctamente la estructura generada cualquier otra molécula que no sea igual a esa es errada así que mucho cuidado en la prueba con el trazado del producto traten de no confundirse yo sé que a veces cuando hay algunas preguntas de alternativas uno tiende a buscar inmediatamente las alternativas eso lo único que va a hacer es que se confundan porque los distractores van a ser muy tentadores muy parecidos a lo que uno está esperando siempre es bueno uno dibujar el producto esperado y de ahí buscar la alternativa así se tiene que proceder al revés les aseguro que van a haber distractores que los van a confundir y van a preferir escoger eso entonces vamos a tener que se va a formar además la molécula de agua porque el oxígeno carbonílico el O carbonílico se pierde con los dos protones de acá porque estamos añadiendo dos veces esta molécula formando agua y ahí tenemos por lo tanto el producto de tipo cetal cinco miren vamos a tomar el mismo electrófilo con el que estábamos trabajando y ahora vamos a hacer algo un poco distinto puede resultar un tanto extraño pero esto ya nos abre un poco la mente a lo que pasa con los carbonilos con los carbonilos de carbohidratos si bien es cierto este alcohol no es un carbohidrato se parece un poco porque es polihidroxilado un carbohidrato no es otra cosa que un aldeído o una acetona polihidroxilada bueno pero concentrémonos un segundo cuando ustedes ven estas cosas un poco extrañas analicen las moléculas y vean si es que hay más de un centro de reactividad en la misma molécula esa es la clave para poder resolver este problema repito ver si es que hay más de un centro de reactividad en la misma molécula ya el electrófilo es el mismo así que eso no cambia el electrófilo es el carbono carbonílico ahí está el delta más pero en el caso del nucleófilo tengo que el oxígeno de arriba es un nucleófilo y el oxígeno de abajo también es un nucleófilo o sea en una misma molécula estamos aportando dos nucleófilos en una misma molécula sí porque es una molécula de tipo etilenglicol este es el famoso etilenglicol que se le agrega a los líquidos anticongelantes cuando uno compra un líquido anticongelante ya sea para para un vehículo o para cualquier otro tipo de motor donde uno necesita adicionar un líquido anticongelante como enfriador tienen este tipo de alcohol ok disuelto en agua etilenglicol que reduce el punto de congelación del agua haciendo que en invierno los líquidos no se congelen a cero sino a temperaturas menores a cero por lo tanto este etilenglicol es un doble nucleófilo y es equivalente a decir que estamos agregando dos equivalentes de nucleófilo dos equivalentes de nucleófilo y ahí la clave para entender el producto formado donde vamos a dibujar la estructura del electrófilo y ahora ¿qué hacemos? tenemos que conectar los dos oxígenos los dos oxígenos permiten la expulsión del oxígeno carbonílico como agua porque cada uno de ellos además tiene un protón entonces se forma agua y los dos oxígenos se conectan al centro electrofílico así que mucho cuidado acá ¿cómo se traza la estructura del producto? ¿qué sería? los dos oxígenos pero entre ellos están conectados por una cadena etilénica por lo tanto este sería el producto final de tipo biciclo ¿ok? es una estructura bicíclica producto bicíclico de tipo spiro cuando digo spiro me refiero a este tipo de uniones donde ambos ciclos están conectados por un carbono por un único átomo es como que están conectados por una puntita por así decirlo ya pero en realidad esa puntita ya es un carbono es un átomo que está conectando un ciclo con otro ciclo y es un átomo de carbono de tipo sp3 un tetraedro conectando dos ciclos eso se llama unión spiro entonces ahí tenemos el producto y como pueden ver aquí yo incluso les podría tratar de desviar colocándole un 1 ahí adelante entonces alguien diría pero está añadiendo un equivalente sí pero cuidado dentro de la estructura hay dos átomos nucleofílicos por lo tanto como los dos son iguales son alcoholes se van a adicionar primero uno después el otro secuencialmente y se forma el producto spiro o sea se forma en este caso el compuesto de tipo cetal cíclico a tenerlo en consideración 6 ahora ¿qué pasa si tenemos un compuesto donde en el electrófilo haya dos centros de reactividad o sea ¿qué pasa si tenemos un compuesto carbonílico donde hay por ejemplo un aldeído y una acetona y se hace reaccionar voy a colocar primero con dos equivalentes de etanol catalizado por medio ácido entonces ahí ustedes dicen a ver los aldeídos eran más reactivos que las cetonas ya ya ¿correcto? pero estamos forzando la reacción con dos equivalentes de etanol para que reaccionen ¿dónde? en los dos centros carbonílicos este es un problema típico de reacción que genera mezcla de productos me explico dibujemos primero el producto más simple que se nos pueda ocurrir adicionando dos equivalentes de alcohol por favor no olvidar que cuando uno hace una reacción y eso no es cierto lo han estado viendo con la profesora María Teresa uno lo que hace en el laboratorio es en un mismo contenedor en un mismo balón uno está mezclando todo no es que el nucleófilo esté separadito en una cámara el nucleófilo en otro y de alguna manera se van transportando no está todo junto en un mismo balón las moléculas están todas mezcladas y uno nunca tiene tampoco dos moléculas o tres moléculas uno tiene moles de compuesto entonces este dos lo único que representa es la proporción estequiométrica por lo tanto un alcohol se podría añadir al aldeído y otro alcohol se podría añadir ¿a quién? a la acetona entonces ese va a ser el primer producto de mayor sentido común que nosotros podríamos visualizar en este caso y por lo tanto ahora el desafío es dibujar esto correctamente sería dibujar el electrófilo sin los carbonilos mucho cuidado ahí tienen que tener en la mente ya claro dónde son las posiciones electrofílicas y para eso yo lo que les recomiendo es que siempre mientras no tengan una visual clara numeren el compuesto ya entonces si uno lo numera sería carbono uno dos tres cuatro cinco y ahí ustedes después pueden hacer lo mismo acá y por lo tanto ya tienen claro dónde tienen que conectar conectar ¿qué cosa? bueno vamos a conectar un alcohol a el carbono uno y otro alcohol al carbono cuatro en el carbono uno se va a formar un hidroxilo y el alcohol conectado que sería un etanol por lo tanto CH2 y en el carbono cuatro el oxígeno se va a transformar en hidroxilo y el etanol conectado entonces este sería un producto posible sin ningún problema o sea estamos formando un hemi acetal y un hemicetal en la misma molécula estamos formando hemis en ambos casos pero también podría ser de que desde el punto de vista de la reactividad alguno de ustedes diga sí pero que el aldeído es más reactivo que la acetona por lo tanto se van a adicionar los dos alcoholes al aldeído bueno como hay dos centros de reactividad no tengo forma de que la reacción ocurra solo en el aldeído aunque sea más reactivo igual puede reaccionar algo de la acetona pero el razonamiento es bastante lógico o sea como el aldeído es más reactivo también es de esperar que se forme como mezcla de producto la adición única y exclusivamente sobre el aldeído y ahí mucho cuidado vamos a adicionar dos veces por lo tanto tendríamos lo siguiente se dibuja el electrófilo como no vamos a hacer reaccionar el carbono cetona lo voy a dejar tal cual y ahora en el carbono del aldeído en el carbono uno conectamos dos alcoholes se pierde el oxígeno como agua y vamos a conectar dos etanoles los etanoles son OCH2 CH3 y por lo tanto ese sería otro producto probable ¿qué tan probable es? menos probable que el primero porque lo más lógico es que reaccionen los dos carbonilos uno en mayor proporción que el otro claramente pero hay dos centros electrofílicos así que los dos podrían reaccionar que reaccione única y exclusivamente solo en el aldeído es menos probable así que ahí tenemos otra posibilidad y otra posibilidad menos probable aún sería que los dos equivalentes reaccionaran solo en la cetona ¿ok? y no en el aldeído lo cual ¿por qué digo menos probable aún? porque la cetona es menos reactiva que el aldeído así que sería muy poco probable y por lo tanto obtendrían muy baja cantidad del siguiente producto o sea si es que se forma se formaría en muy baja cantidad que sería en el carbono cuatro conectar los dos etanol entonces podemos ver de que por orden de o mejor dicho por rendimiento el compuesto uno es mayoritario que el compuesto dos y ese es mayoritario respecto al compuesto tres entonces según porcentaje de rendimiento es de esperar que la cantidad de uno sea mucho mayor que la cantidad de dos y esa mucho mucho mayor que el compuesto tres ¿por qué? por probabilidades lo más probable es que se forme más del uno sí, dígame ¿y no podría suceder que ya estando conectado buscara el carbono quitarle el enlace? a ver ya estando conectado el alcohol ¿a cuál? el alcohol a un solo a un solo carbonilo o a un solo carbono estando conectado el alcohol a un solo carbono posteriormente el otro equivalente de alcohol puede atacar al otro carbono que es el ejemplo que dibujamos acá arriba el primero el uno no, sí pero cuando está formado me refiero que cuando el se da en uno solo los dos en el de abajo ¿en el dos? sí ¿no sucedería que porque es inestable el carbono que todavía funciona como carbonilo ya estando conectado trate de quitárselo o no sucede? ah claro lo que puede suceder ya le entiendo la idea de lo que está pensando creo haber entendido mire lo que puede suceder acá es que como hay bastante alcohol en el medio también se puede formar como producto que aparte de haberse adicionado dos veces sobre el aldeído se adicione al mismo tiempo dos veces sobre la acetona entonces tendríamos un producto cuatro permítame dibujarlo aquí a la derecha tendríamos un producto cuatro que tendría esta estructura ya ahí respetamos la adición que ya teníamos sobre el aldeído y ahora nótese en la acetona se puede añadir una vez lo voy a dibujar entonces vamos a tener dos productos nuevos esto nos abre a la posibilidad de tener dos nuevos productos hay muchas combinaciones posibles en este problema entonces podríamos tener que se adicione una vez un nuevo alcohol y por lo tanto vamos a tener acá uno H y el alcohol o bien que se adicione dos veces y por lo tanto tendríamos la adición de dos alcoholes generando un sistema de tipo acetal doble ya y tendríamos por lo tanto la formación de un producto cuatro y un producto cinco como pueden ver hay muchas posibilidades de combinación cuando hay más de un centro de reactividad así que gracias por la observación era posible aún seguir haciendo mezclas de productos y ahí deben quedar algunas todavía que me faltan ya porque aquí tendríamos que podemos añadir en dos carbonos distintos y por lo tanto podríamos generar tal vez dos estructuras más pero no las vamos a dibujar para no confundirlos sino entender que es posible generar múltiples combinaciones de adición cuando hay más de un centro electrofílico bien hagamos un ejercicio más porque nos estamos acercando raudamente a qué es lo que pasa en el caso de los carbohidratos ya todavía no he dibujado un carbohidrato pero hacia allá vamos y este ejercicio que vamos a hacer ahora es la puerta de entrada a las reacciones en biomoléculas a ver qué problema era este era el número 6 por lo tanto ahora el número 7 tenemos que y ahí está centrada la imagen vamos a dibujar la siguiente molécula ponen atención vamos a hacer una molécula que va a ser un poco fuera de lo común tal vez para ustedes que sería la siguiente no 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 bien, alguien podría decir pero profesor, ahí usted dibujó una única molécula ¿cuál es el nucleófilo? ¿cuál es el electrófilo? dentro de la misma molécula tenemos ambos el grupo funcional es un aldeído tenemos un delta más en el aldeído, es terminal muy típico de los carbohidratos por ejemplo la glucosa es un aldeído pero es un aldeído polihidroxilado en este caso este es un aldeído monohidroxilado así que todavía no es carbohidrato pero se parece muchísimo porque la única diferencia es que los otros que son carbohidratos están llenos de hidroxilos este tiene solo un hidroxilo tiene un centro electrofílico y un centro nucleofílico entonces repito, esto sería químicamente un aldeído monohidroxilado entonces, y aquí es donde hay que ser muy riguroso y cuidadoso porque yo les voy a preguntar harto de esto en la prueba de hacer las autociclaciones cuando en la misma molécula tenemos ambos grupos funcionales ¿cuál es el producto que se forma? en este caso no estoy haciendo mención de la estereoquímica tengo que el carbono no es quiral o sea, perdón, es mezcla racémica y el otro también entonces repito, no estamos haciendo mención de la estereoquímica de los carbonos quirales por lo tanto lo vamos a dibujar sin estereoquímica en el producto final pero si yo les diera la estereoquímica si les dibujara el metil para adelante o para atrás dibujarlo bien en el producto vamos a hacer ejemplos también así ya solamente de momento saber que estos dos carbonos son quirales numeremos la molécula mis sugerencias que siempre numeren lo más cercano al carbonilo entonces tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en este caso el oxígeno si quieren pónganle ahí 7 prima ¿por qué prima? porque no es un carbono bueno, la numeración va siempre por los carbonos no por los átomos que no son carbono yo le coloco 7 prima para entender de qué es lo que estamos haciendo vamos a ciclar el oxígeno porque es un alcohol con el aldeído, con el carbonilo y entonces ¿qué se va a formar? un ciclo de 7 átomos en total desde el carbono 1 al oxígeno 7 prima ya, entonces lo primero es dibujar un ciclo de 7 vértices y traten de dibujarlo bien porque yo sé que en términos generales siempre les cuesta a los alumnos dibujar un ciclo de 7 no sé por qué será ya pero en particular el ciclo de 7 siempre cuesta mucho dibujarlo el de 6 es fácil ya pero que el de 7 quede relativamente armónico por alguna razón geométrica de simetría nos cuesta mucho dibujarlo bueno deberían llegar a algo más o menos así un ciclo de 7 y ahora vamos a numerar ustedes dirán bueno pero ¿cuál es el carbono 1? el carbono 1 ustedes ahora en este esquema general se lo pueden dar arbitrariamente pero nótese que el carbono 1 tiene que ser el carbono que está conectado ¿a quién? al oxígeno entonces yo voy a numerar intencionalmente 1 el que está acá a la derecha porque ese está conectado al oxígeno alguien podría decir bueno ¿y por qué no el de la izquierda? también puede ser ya pero nada más que por tener un punto de referencia tiene que ser un carbono que esté conectado al oxígeno ese es el 1 y de ahí damos la vuelta entonces sería 1, 2 3 4 5 6 y 7 prima así le llamamos al oxígeno perfecto y ahora tienen que pensar piensen un poco el oxígeno se conectó y perdió el protón el carbonilo transforma su oxígeno en hidroxilo y esos grupos los vamos a dibujar en color rojo o sea en el carbono 1 hay que dibujar un hidroxilo pero ¿por qué? porque el carbono 1 era un aldeído y cuando se adiciona un alcohol el oxígeno del aldeído se transforma en hidroxilo ya lo dijimos y hay algo que yo no estoy dibujando y que estoy dando por implícito en la estructura por si a alguien le parece raro que no esté ese protón del aldeído no ha desaparecido simplemente que está ahí en el carbono 1 y no lo estoy dibujando no estamos obligados a dibujarlo porque esta es una estructura de tipo que culé de líneas entonces los protones están implícitos no estamos obligados a dibujar ese protón ya entonces eso respecto el carbono 1 ahora piensen en el carbono 2 había una cadena una ramificación de tipo etil por lo tanto como ya nos dimos el sistema de numeración ahora tenemos que buscar acá el carbono 2 y dibujarle la cadena etil CH2 CH3 ¿qué más? en el carbono 5 tenemos un metil entonces vamos al carbono 5 y le tenemos que dibujar el grupo metil y no hay más porque el carbono 6 no tenía nada solo tenía el oxígeno veamos el carbono 6 tiene el oxígeno está bien entonces este sería el producto final un producto de autociclación producto de autociclación y como ejercicio vamos a trazar el mecanismo cómo es que esto está ocurriendo intramolecularmente hablando entonces alguien se podría preguntar bueno y cuál es la forma que en realidad tiene la molécula ya puede existir ciclado o abierto cuál es la más probable porque si ustedes observan la molécula la molécula llamémosle la estructura de partida A y la estructura final B cómo son entre ellas cómo es la fórmula el protón que pierde el oxígeno nucleofílico lo ha ganado el oxígeno carbonílico entonces en otras palabras aquí no hubo ni ganancia ni pérdida de átomos a nivel de fórmula entonces la molécula A y la molécula B son isómeros tienen igual fórmula pero distinta estructura química entonces cuál de los dos es más probable que exista va a depender del medio en el que estemos pueden existir como forma abierta o como forma ciclada lo mismo aplica a los carbohidratos los carbohidratos biológicamente hablando pueden existir en una célula en forma abierta o en forma ciclada cuál es la más probable en los carbohidratos la forma más probable y más abundante es la ciclada la forma ciclada por lejos es la forma mayoritaria en la que se encuentran los carbohidratos de hecho en las cadenas como por ejemplo en el ARN y en el ADN los carbohidratos ahí presentes están únicas y exclusivamente ciclados ahí no hay carbohidratos en cadena abierta donde pueden haber es en el citoplasma cuando es consumido como energía cuando es transportado a otra parte ahí se puede abrir eventualmente pero pero el carbohidrato que forma parte de estructuras como el ARN y el ADN repito está siempre ciclado nunca está abierto esa forma ciclada es más robusta es más estable y forma un ladrillo de construcción para el material genético bien ¿cómo es el mecanismo? lo primero que va a suceder y voy a dibujar de nuevo la misma molécula aquí abajo lo primero que va a suceder es la reacción acido base entonces dibujemos la molécula tal cual la habíamos representado ya entonces más protón ya no importa que no veamos el producto porque si hacemos bien el mecanismo vamos a llegar al mismo producto entonces ¿se va a protonar quién? y ahí es donde empiezan los errores de prueba como estamos en un medio ácido uno de los oxígenos captura el protón ¿cuál? pueden dibujar ambos equilibrios si quieren y aquí volvemos a algo muy parecido a lo que mostramos en el primer módulo pero el equilibrio que favorece la formación de producto es cuando el oxígeno carbonílico cuando el electrófilo capta el protón cuando el nucleófilo capta el protón no sirve de nada porque el nucleófilo va a quedar inhabilitado para seguir reaccionando ahora ¿eso significa que no lo capta? no sino que hay equilibrios en que lo puede captar pero como lo libera por equilibrio químico cuando está neutro puede atacar al electrófilo protonado entonces primera reacción la protonación del oxígeno carbonílico flecha de reacción dibujarla correctamente va del oxígeno al protón captura protónica proceso ácido base y por lo tanto tenemos oxígeno protonado y el alcohol neutro claramente esto está en resonancia el parpí puede migrar sobre el oxígeno y por lo tanto podemos tener un oxígeno neutro y un carbono positivo ok ahora lo que vamos a hacer porque yo sé que aquí todavía va a costar visualizarlo es rotar enlaces para ir acercando los grupos funcionales entonces aquí hay que hacer un esfuerzo de imaginación y vamos a dibujar la molécula en una perspectiva tal que nos permita comprender cómo es el ataque nucleofílico porque aquí todavía se ve lejos el alcohol de la parte electrofílica o sea claramente ya alguien podría dibujar y no hay ningún problema en hacerlo el ataque nucleofílico del alcohol al carbono carbonílico y eso de hecho es lo que ocurre ahora pero ahí todavía se ve lejos entonces vamos a rotar vamos a ordenar un poco esto para que se vea más armónico por así decirlo entonces ustedes ahí tienen que recurrir al truco de la numeración carbono 1 2 3 4 5 6 oxígeno 7 prima entonces dibujamos nuestro oxígeno cercano a el carbono 1 y el carbono 1 como es es un carbono carbonílico protonado con carga positiva y que más tiene bueno tiene un protón de aldeído y ahora tenemos que dar la vuelta ese sería el carbono 1 después viene no es cierto el carbono 2 3 4 5 6 y ahí la conexión al oxígeno entonces ahí dimos la vuelta completa vamos a ponerle número a esto carbono 1 2 3 4 5 6 y este oxígeno le llamamos 7 prima el oxígeno nucleofílico que va a proceder a atacar a continuación falta dibujar todavía los sustituyentes en la posición 2 tenemos un grupo etil y en la posición 5 tenemos un grupo metil y ahí ya tendríamos la molécula correctamente dibujada por lo tanto ahora si podemos darnos cuenta de que el ataque puede ocurrir por la cara de arriba o por la cara de abajo recuerden que este carbono que está ahí es un carbono sp2 trigonal plano ya no olvidar eso eso es sp2 trigonal plano y por lo tanto el ataque puede ocurrir por la cara de arriba por la cara de abajo ¿por qué? porque ese carbono es un carbono de tipo proquiral ¿por qué es proquiral? porque tiene tres sustituyentes distintos unidos a él ¿cuál es? el protón el oxígeno y esta cadena que es distinta al protón claramente entonces puede ocurrir el ataque por la cara de arriba o por la cara de abajo y se va a formar por lo tanto la unión racémica entonces ahora dibujamos eso ya la fecha de formación de producto y yo dibujo acá que el ataque puede ocurrir o por la cara de arriba como les digo o puede ocurrir por la cara de abajo cara superior o cara inferior y va a generar por lo tanto dos productos donde este alcohol va a quedar o para abajo o para arriba según el tetraedro que se esté formando vamos a tener entonces el siguiente intermediario no voy a hacer mención a el producto formado porque como se forma mezcla racémica vamos a poner un asterisco se puede formar el R o el S y vamos a tener que aquí el alcohol está como OH y este de arriba va a quedar protonado mucho cuidado esto es un asterisco no era un signo más ya respetamos los sustituyentes y qué pasa ahora porque la molécula todavía no es igual al producto final una molécula de agua del medio porque estamos adicionando ácido como catalizador puede retomar el protón que funcionó como catalizador entonces en la etapa final una molécula de agua puede venir y capturar el protón y de esa manera se genera una molécula neutra ya dibujar correctamente todos los sustituyentes y vamos a colocar aquí un asterisco porque lo que se está formando ahí es R,S o sea la mezcla la mezcla R y S de qué cosa de estereosómeros no son enantiómeros porque hay otros centros quirales de los cuales no hemos especificado la quiralidad en este momento y con ese ejercicio entonces estaríamos dando por concluido este problema donde en una misma molécula hay nucleófilo y electrófilo vamos a hacer otro a continuación por primera vez uno con un carbohidrato derechamente ahora vamos a dibujar uno con una azúcar ya con glucosa específicamente así que terminen de copiar para dibujar la molécula la molécula ¿Profe? Sí, le escucho ¿Hasta dónde entra en la prueba? ¿Hasta aquí? A ver, sí creo que sí, porque la semana de prueba A ver, déjenme ver Perdón, déjenme ver cuándo es la fecha de prueba Un segundo Se supone que es el 9 Sí, es la otra semana, efectivamente Siempre entra hasta la semana antes Así que efectivamente es hasta hoy Toda la materia vista hasta ahora Entre lo que es la materia de la prueba 1 y la prueba 2 Sería hasta acá Bien, ejercicio, creo que es 8 A ver, un segundo 9, perdón, ejercicio 9 Consideremos el siguiente compuesto Glucosa Y miren, vamos a dibujarlo inmediatamente En proyección de feature Ya, entonces La glucosa tiene un aldehído Y es poli-hidroxilada O sea, eso significa que a continuación Está llena de grupos funcionales de tipo hidroxilo Una molécula poli-hidroxilada Sería con un hidroxilo en esta posición Con un hidroxilo acá a la izquierda Con un hidroxilo a la derecha A ver, tenemos 1, 2, 3, 4 5 Y 6 6 carbonos Ya, y el resto A veces no se dibuja nada Pero yo prefiero dibujar Cuando ahí no se dibuja nada Significa que hay protones en la proyección de feature Yo prefiero dibujarlo Lo más correcto es trazar dichos protones Esa sería entonces la estructura de la glucosa Desde el carbono 1 Que es el carbono carbonílico Hasta el carbono 6 Que sería el carbono más reducido No olvidar que en toda proyección de feature Se dibuja siempre por convención El carbono más oxidado arriba Y el carbono más reducido abajo Numeremos este asunto Antes de empezar a hacer las ciclaciones La formación de los acetales O hemiacetales respectivos Veamos lo que se va a formar Sería carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Esta es la molécula de glucosa Y yo les podría pedir varias cosas acá Aquí ustedes pueden, por ejemplo Determinar la configuración de cada centro quiral Pueden decir si es un aldeído o una acetona Claramente es un aldeído polihidroxilado Y ahora tendríamos que ver Cómo cicla Qué producto se forma Y trazar el mecanismo La complejidad del problema Está en ver Con cuál hidroxilo ciclar Porque hay más de una posibilidad Claramente En términos generales Cuando hay más de una posibilidad Los ciclos de 5 y de 6 Miembros, átomos Son los más estables Repito, los 5 de 5 o 6 átomos Son los más estables Nunca ustedes van a estar formando Un ciclo carbohidrato de 7, 8, 9, 10 O de 4, 3 No Los de 5 y los de 6 Son los más estables Y son por lo tanto La forma ciclada En que se hallan dentro de una célula En un medio biológico Bien Otra consideración más De esta configuración De Fischer La glucosa no es el carbohidrato Más simple que existe El carbohidrato más simple Es el gliceraldehido Que vamos a dibujarlo inmediatamente Para hacer una comparativa El gliceraldehido Tiene esta estructura Esto no es un aminoácido Mucho cuidado Esto es un carbohidrato Es una biomolécula distinta ¿Qué es un carbohidrato? Un aldehido Ocetona Polihidroxilado Bueno Este gliceraldehido Si ustedes se fijan Tal como yo lo dibujé Ahí Tiene una configuración Absoluta De tipo R En el En el último centro quiral Que dicho sea de paso Es el único que tiene Digo último Porque uno cuenta De arriba Hacia abajo Entonces Viéndolo así Desde arriba para abajo Es el último Y en realidad Único Centro quiral que posee Y es de tipo R ¿Ya? ¿Qué más? Esa sería la configuración Absoluta Pero La configuración Relativa Es ¿Hacia qué lado Según sentido de lectura Quedó dibujado El hidroxilo Quiral El hidroxilo Del centro quiral O sea el sustituyente De prioridad Uno En otras palabras ¿A qué lado Quedó dibujado El sustituyente De máxima prioridad En el último centro quiral Quedó dibujado Quedó dibujado Hacia la derecha Según sentido de lectura ¿No es cierto? Esto está dibujado Hacia la derecha Por lo tanto Le vamos a llamar A este compuesto El D mayúscula Gliceraldehido ¿Profe? ¿Sí? ¿No se supone El protón Como usted dice Está horizontal Por eso en realidad Es de configuración Absoluta R Ah verdad Perdón profe Disculpe Ya no hay problema Miren Lo importante ahora Respecto a la Configuración relativa Es que como el sustituyente De prioridad Uno Quedó a la derecha Según sentido de lectura Eso se le llama D mayúscula Gliceraldehido Si hubiese quedado Para el otro lado Y lo vamos a dibujar Rapidito Acá En el costado Tendríamos esto así Ya el hidroxilo Para el otro lado Y CH2OH Este se llamaría L Mayúscula Gliceraldehido Ahora Mucho ojo No tiene nada que ver Con que haya dado R Y por lo tanto Uno diga Es D No, no tiene nada que ver Mucho cuidado Ya D es algo relativo Para qué lado Está orientado En la proyección De Fischer Escrita por convención Llámese El carbono más oxidado Arriba El más reducido Abajo Si quedó para la derecha El sustituyente De prioridad uno Se llama D-Gliceraldehido Si queda para la izquierda Se llama L-Gliceraldehido Y eso no tiene relación Alguna Bueno, ahí Probablemente No les van a explicar Qué es eso Y van a tener que saber Ya recordar estos conceptos Y vamos a decir Porque es tan importante Esto de que Todos los carbohidratos Biológicos Que están en las células Son carbohidratos De la serie D Cuando digo De la serie D Me refiero a que Todos los carbohidratos Biológicos Los que sirven Los que las células Pueden ocupar Tienen Notes aquí abajo En el último centro Quiral Que sería El carbono 5 Una configuración Relativa De tipo D El hidroxilo Está para la derecha O sea Esto que está acá Corresponde a la D mayúscula Glucosa Entonces ahora Que ya vimos El tema del aldeído Voy a dibujar al lado Otra glucosa Entonces permítanme Desplazar esto Aquí al lado Vamos a dibujar La L-Glucosa Sigue siendo glucosa Por supuesto Va a seguir siendo glucosa Pero Pero es distinto A ver Vamos a Borrar Un segundo Ahora sí Si el hidroxilo Está para el otro lado Sigue siendo glucosa Pero ahora Se va a llamar L-Glucosa Porque el hidroxilo Del último centro Quiral Quedó orientado Para la izquierda ¿Tiene que ver Con qué es R o S? No No tiene nada que ver Insisto Entonces ¿Cómo existen Los carbohidratos? ¿Cómo pueden existir? Pueden existir En su forma D O en su forma L Pero Curiosamente Y particularmente En las células Los carbohidratos Que son útiles Que las células Las emplean Son únicamente De tipo D Los carbohidratos Que están En el ADN Que es la 2-deoxirribosa Es de tipo D 2-deoxirribosa O desoxirribosa En el caso En el caso De la RN Que ocupa Como un alga Que guarde Que guarde sus Reservas energéticas En forma de almidón Todo ese almidón Está formado Por D Glucosa No por L O por una mezcla De D D con L No Solamente Carbohidrato De tipo D Y el material Genético De una célula Desde el ser humano Hasta una bacteria Está formado Por D Ribosa ¿Ok? Es muy interesante Ya esa Selección específica De un determinado Esteroisómero Sí, le escucho Entonces Como la glucosa En los organismos Se une Se une Por el lado D ¿Sería entonces El carbono 5 El que hace El ciclamiento El ciclado? Efectivamente Muy bien Claro En el caso De la ciclación Que es lo que vamos A trazar ahora La ciclación Ocurre Con el hidroxilo Quiral De la posición 5 Muy bien Efectivamente Eso es lo que vamos A trazar De hecho A continuación Profe Sí Para dar esta Determinación De D y L ¿Debo fijarme Siempre en el último Carbono? Sí Según la convención Es en el último Carbono quiral No en el Primero Segundo Tercero Siempre es que ir Al último Carbono quiral No el último Carbono de la molécula Porque el último De abajo Es a quiral El último Que es quiral En una proyección De ficher Correctamente Trazada Según convención Donde el carbono Más oxidado Queda dibujado Arriba El más reducido Abajo Luego se completan Los carbonos Quirales Como intersecciones En este trazado De línea Y en el último Carbono quiral Hay que ver El sustituyente De prioridad Uno Como aquí quedó Para la derecha Es de glucosa Y en el de al lado Está hacia la izquierda Por lo tanto Es L mayúscula Glucosa Muchas gracias Un dato anecdótico Hay algunas bacterias Que son capaces De ocupar Carbohidratos De tipo L Pero no para formar Material genético No Sino que Para el metabolismo Pueden ocuparlo En su metabolismo Energético O en su metabolismo Estructural Por ejemplo Para formar Protección En su pared celular Ahí esas bacterias Pueden ocuparlo Pero para el material genético Por ningún motivo El material genético Única y exclusivamente Formado por carbohidratos De tipo D Bien Veamos cómo es la ciclación La glucosa Lo voy a escribir aquí al lado La glucosa Puede ciclar A la forma Piranosa O furanosa Cuando digo a la forma piranosa Me refiero a que el carbohidrato Puede ciclar Formando un anillo de seis Y cuando digo furanosa Puede formar un anillo de cinco ¿De dónde provienen esos nombres? Tan raro ya Piranosa y furanosa El ciclo que le estoy dibujando A continuación Se llama Pirano Y el ciclo de cinco Se llama Furano Y como los productos resultantes Se parecen a esto El de seis Se llama Forma piranosa Y el de cinco El de seis Se llama piranosa Perdón Y el de cinco Forma furanosa Bien Copiemos de nuevo la molécula Y hagamos el mecanismo de reacción Pero O antes del mecanismo La parte mnemotécnica Permítanme copiarlo Bien Vamos a contar Vamos a contar entonces Para hacer correctamente La ciclación A la forma piranosa Vamos a construir Una forma piranosa Una forma de seis Y por lo tanto Vamos a tener La numeración Hasta el hidroxilo Seis prima Que vamos a llamar ahí Que sería entonces Carbono uno Carbono dos Tres Cuatro Cinco Y como queremos formar Un ciclo de seis Seis prima El hidroxilo Actúa como nucleófilo El carbono Actúa como electrófilo Procedemos a ciclar Y les voy a mostrar Un método abreviado De hecho En los textos más antiguos Se dibujaba De esta manera antes No es lo más correcto Pero yo se lo voy a dibujar Para que capten la idea De qué es lo que va a ocurrir Dibujamos la misma molécula Pero Vamos a borrar ahora Ya aquí El código de colores Nucleófilo Oxígeno Y el aldeído Observen Según lo que hemos estado viendo El oxígeno Va a ciclar Con el carbono Del aldeído O sea El oxígeno Se va a unir Al carbono Del aldeído Y el oxígeno Carbonílico Se va a transformar En OH Y mantiene Su protón Por supuesto Ese sería el producto Pero eso está Incorrectamente dibujado No es la forma correcta De trazar el producto Es una forma Bastante Rústica Donde incluso Da para la confusión Porque acá Alguien puede decir Bueno y qué es este vértice De aquí Es un CH2 No Qué es este vértice de arriba Es un CH2 No Sino que es una forma Simplificada De mostrar De que este oxígeno Se cicló Con el carbonilo Y como esto da La confusión Tenemos que dibujarlo Correctamente Para dibujarlo Correctamente Lo que vamos a hacer Es acostar Rotar Hacia la derecha La molécula Entonces La regla Mnemotécnica Es rotar Este asunto Hacia la derecha Vamos a rotarlo Hacia la derecha Arqueando La columna vertebral Del carbohidrato De tal manera Que el oxígeno Se acerque ¿Ya? Entonces Preliminarmente Preliminarmente Fíjense que podemos hacer Una Rotación De Fischer Observen lo siguiente Según Fischer Uno puede Dejar fijo Un sustituyente Y rotar el resto ¿Qué sustituyente Vamos a dejar fijo? Toda la parte de arriba Va a quedar Fija Y la parte de acá La vamos a rotar Hacia la derecha De tal manera De reorientar Los sustituyentes Entonces Vamos a tener Como resultado El siguiente Carbohidrato Y aquí mucho cuidado Insisto He dejado fijo Todo lo de arriba Y miren El OH Pasa para abajo El CH2 OH Queda orientado Hacia la izquierda Y el protón A la derecha ¿Qué es eso? Es otra forma Equivalente Al anterior O sea No hemos transgredido Ninguna regla No le hemos cambiado La quiralidad Al carbono 5 Aplicamos las reglas De Fischer Así que váyanlas Repasando Porque las vamos a ocupar Mucho de aquí en adelante Donde Decía que si uno Dejaba fijo Un sustituyente Uno podía rotar El carbono quiral De interés A voluntad Para la derecha O para la izquierda Yo lo roté Para la derecha Para que el hidroxilo Quedara abajo Y el CH2 OH Pasó para arriba Y el protón Que estaba acá Pasa a la derecha Entonces Esta forma Es equivalente A la anterior Y ahora Volvemos a girar Hacia la derecha De esta manera Y vamos a acostar Por así decirlo La molécula Y fíjense Se va a formar Lo siguiente Entonces Tenemos ahí Carbono carbonílico Uno Lo vamos a numerar Recuerden que La clave aquí Es que ustedes Numeren bien Porque si no Les va a quedar Mal dibujado Carbono carbonílico Es el carbono Uno Y de ahí seguimos Dos Tres Cuatro Cinco ¿Y qué tenía el cinco? Tenía un seis prima Hidroxilo Que lo voy a dibujar En color rojo Y ahora Le dibujamos El resto De los sustituyentes ¿Ok? Que los vamos a dibujar Como tenía Fischer Ahí dibujado De esta manera Y ahora Piensen un poco Esto no es tan terrible Aquí la idea Es ser ordenado Bueno hay un protón Que me falta Y la idea Si uno es ordenado Fíjense En el carbono Dos Si ustedes rotan Para la derecha Por eso es que es importante La convención Siempre hacia la derecha El hidroxilo ¿Cómo queda orientado? Para abajo Porque si ustedes giran Hacia la derecha El hidroxilo queda Mirando Hacia la parte inferior ¿Cuál hidroxilo? El de la posición dos Estoy viendo Entonces tengo que dibujar Ahí un hidroxilo Y arriba Bueno arriba Se mantiene el protón En el carbono tres De nuevo Como rotamos esto Para la derecha En el carbono tres El hidroxilo Que tenía acá ¿Para dónde queda mirando? Para arriba Y para abajo Va a quedar el protón Y así sucesivamente En el carbono cuatro Bueno en el carbono cuatro El hidroxilo Queda para abajo Y el protón Que tenía Queda para arriba Y finalmente ¿Qué pasa acá En el carbono cinco? Bueno como roté Para la derecha Para arriba Quedó el CH2OH CH2OH Y para abajo El protón Y ahora Aplicamos nuestra regla Mnemotécnica Que dice Conecte El nucleófilo Con el electrófilo Conecte El alcohol Con el aldeído No voy a hacer No voy a hacer El mecanismo Ya porque habría Que protonar Primero el carbonilo Hacer la resonancia Atacar Recuperar el protón Me interesa La parte Lemotécnica Para llegar al producto Que es Conectar el oxígeno Con el carbonilo Con el carbonilo Pregunta ¿Y qué se va a formar? Se va a formar Un hemi Acetal ¿Por qué? Porque estamos mezclando Un nucleófilo Solamente con el electrófilo O sea En una estequiometría Uno es a uno Un alcohol Con el carbono carbonílico Entonces se va a transformar El oxígeno carbonílico En un hidroxilo Entonces volvemos A dibujar lo mismo Ahora pero Dibujado con armonía Así que lo importante Acá insisto Es que ustedes Dibujen esto De buena manera Que no se vayan A confundir Ni dibujar al revés Lo hidroxilo Porque si no Está malo Tienen que dibujar Cada sustituyente En la posición Que corresponde Y vean Y esto Uno lo abrevia De esta manera En lo que se llama Un dibujo O proyección De Hubbard Una proyección De Hubbard Es por lo tanto Una proyección Plana De un anillo De seis De carbohidrato En una proyección De Hubbard Dibujamos entonces El oxígeno Conectado al carbono Uno Dejando siempre El oxígeno Arriba Y en la parte inferior Con estereoquímica Se canta el plano De la pizarra El resto De los carbonos Entonces Previo a dibujar El resto Vamos a numerar Siempre es bueno Primero numerar Para no Perdernos Carbono uno Carbono dos Carbono tres Carbono cuatro Carbono cinco Y oxígeno seis Y ahora dibujamos Las barritas Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Todo este asunto así Para arriba Para abajo Y ahora Y ahora a dibujar Y ahora a dibujar Correctamente Entonces la pregunta es ¿Y dónde dibujo El OH Del carbono uno? Esa es la primera pregunta Y la pregunta clave Respuesta Puede quedar Mirando Para abajo Cuando el ataque Del hidroxilo Es por la cara Superior O puede quedar Mirando para arriba Cuando el ataque Del hidroxilo Es por la cara Inferior O sea Podemos tener Dos 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 Posibles Productos Y vamos a dibujar Por lo tanto Ambos Entonces Puede quedar Repito El hidroxilo Para abajo O puede quedar Para arriba Y rellenamos Con el resto De los sustituyentes En ese carbono Había un protón También Quedaría así Y vamos rellenando Con lo demás Lo demás no ha cambiado Hidroxilo 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 CH2OH Acá igual Hidroxilo 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 de 4 Y CH2OH ¿Qué más? Faltan los protones Que son No es cierto Menos relevantes Pero igual Hay que dibujarlos Y ahí tendríamos Por lo tanto La estructura Terminada En ambos casos Con los protones dibujados Tendríamos la estructura Finalizada A veces En algunos textos Es muy común Que los protones No los dibujan Ya Los protones No los dibujan Porque No quieren Enredar más El diagrama Yo sugiero Dibujarlos Porque si no Se pueden confundir Ahora ¿Por qué hay 2OH Para responder La pregunta del chat? Repito Porque el hidroxilo Nucleofílico Puede atacar Por arriba Y en tal caso Epímeros O sea Hay una diferencia En un centro Y ahora Observen lo siguiente En el primer Epímero El hidroxilo Lo voy a destacar Queda en disposición Trans Ya respecto El CH2 OH Y en el otro caso Queda en disposición CIS ¿Ok? Aquí vamos a tener Una disposición De tipo trans Y acá una disposición De tipo cis Entonces ¿Cuál es la La diferencia Entre uno Y el otro? La única diferencia Es la posición Del hidroxilo Que quedó Trans O quedó CIS Cuando queda en disposición Trans A dicho epímero Se le llama El epímero Alfa ¿Ok? Entonces Se va a llamar Alfa De Glucosa Y el segundo Como quedó CIS El hidroxilo Con la cadena CH2OH Con el último Sustituyente En el carbono 5 Que es distinto A hidrógeno Ya quedaron CIS Para el mismo lado Para la misma cara Se le llama Beta De glucosa Y esos son Los dos epímeros Posibles Para la glucosa Y son las dos Formas posibles De las cuales Está dentro De un organismo Vivo Ya después De la prueba Vamos a seguir Profundizando En estos temas Esta es la última Diapositiva Que entraría En la prueba De la prueba De la prueba De la prueba De la prueba Gracias.